Que nada, como podéis ver, hoy va a ser de FIFA 20, concretamente va a ser de Division Rival Y va a ser la primera vez que juguemos en FIFA 20 como tal a Division Rival Así que veremos a ver qué tal se nos da Ya sabes que lo primero, tenemos que jugar los partidos del clasificatorio y tal Digo, del clasificatorio de... bueno, los partidos para clasificarnos Ya sabes que jugar, que exactamente, no sé cómo se llamarán en el juego Los partidos, a ver, ¿cómo los llaman? Completa los partidos de posicionamiento Los partidos de posicionamiento, que me sale la palabra Ya sabes que he jugado mucho a este modo de juego, lo que sería en FIFA 19 Pero, como podéis comprobar, no he jugado ningún partido De modo que ya sabes que lo que he jugado es squad battle Que, por cierto, para los que lo queréis saber, pues estoy en Elite 3 Que solo están en el 10% de los jugadores O sea, eso quiere decir que de cada 10 personas que juegan a eso Solo una estaría por encima mía o en mi división Así que no está mal Pero bueno, primero vamos a abrir las recompensas que tengo por aquí Lo que sería acumulada de los objetivos que he ido consiguiendo Y vamos a ir reclamando lo que sería la recompensa Que yo creo que en ese sentido está bastante bien Pero bueno, aquí tenemos uno para reclamar Que creo que es esta No me deja reclamar Vale, pedir recompensa El escudo, que está claro que vamos a coger aquí el escudo de la serpiente Confirmar Y nos lo vamos a poner como tal Aunque lo tiene mucha gente Pero bueno O sea, nos lo vamos a poner en el club como tal Creo que de aquí no tengo más recompensas que coger, ¿no? Porque esta no me deja Pues ya por aquí he recogido las recompensas de, digamos, de lo que sería de la semana Y vamos a ver Y de aquí creo que tenemos un sobrecillo, ¿no? En esta recompensa sobre de consumibles únicos Pues bueno, no es lo mejor O sea, por lo menos un sobre jugador de oro Todavía no vendría hasta bien y todo Pero bueno, vamos a ver aquí en hitos Que en hitos pues básicamente he jugado battle, ¿no? Porque tengo por aquí Que he jugado no sé cuántos partidos A veces a lo largo de la semana se tienen que jugar 40 Y he terminado de jugar los partidos de la semana Que es la que os digo O sea, una pedazo de visa que me tengo que meter Que flipas Pero bueno, vamos a abrir por aquí Estas recompensas como tal Que no dan 150 monedas Nada Bastante bochas Y luego esta creo que es un sobre de plata, ¿no? Bueno, pero bueno Por lo menos es un sobre de contratos Que algo interesante será Y a ver que me queda todavía una más A ver qué nos da en esta Pero vamos a estar Estas misiones pues las acumulan así un poquito Pues para abrirlas y tal Pero ya ves que 500 monedas No nos ha tocado así No nos han dado nada muy interesante Veremos a ver los sobres y tal Que abrimos Pero vamos, que poco Así que nada Estos son sobre consumibles Sobre todo lo guay es el tema de De lo que será de los contratos Y todo esto Pero vamos, ya ves que en ese sentido Nada interesante Lo bueno es que nos han tocado Sobres de oro y tal Aquí más contratitos como tal Esta vez de plata Y a ver esto Que creo que es también De cosas de consumible o tal Hemos quedado, ¿no? Así que no creo que nos toque nada interesante Aunque creo que es un jugador, ¿no? A ver Voy a poner la nacionalidad Jugador que ya ves Delantero Y nada Que este Que es de un equipo de por ahí De Estados Unidos Que ya lo conocemos Los que hayáis visto Ante el FIFA Y tal Que el año pasado Tenía una versión interesante Pero bueno Este año ya ves que Media 80 y tal Que a mí me opa Como está el equipo No está mal La verdad Me vendría hasta bien y todo Pero bueno El caso es chicos Vamos a fichar jugadores Ya sabéis que tengo por ahí Ahora 14.952 monedas Lo primero de la que os digo Fichar jugadores Para ir mejorando todavía El equipo más Porque ya sabéis que ahora Nos tenemos que enfrentar A gente Lo que sería en Division Rival Y ya en Division Rival No es como en el juego A parte la que tiene Mejor química y tal Porque sobre todo En el online Ya sabéis que se nota mucho Así que me voy a ir Que tengo la lista En el móvil A la famosa lista Y vamos a empezar A fichar los jugadores Que tengo por aquí pendientes Y vamos a intentar Traer a lo que sería Otamendi como tal Ya sabéis Defensa central Del Manchester City Bastante lento y demás Pero es la que os digo Sobre todo estos jugadores Cuestan bastante barato Y nos vienen bien De momento para el tema De química Y todo esto Pero bueno Vamos a poner por aquí Otamendi Y ya sabéis que muchos Lo conoceréis Sobre todo los que seáis De nacionalidad argentina Porque ha jugado Bastante tiempo Con lo que sea Con Argentina y demás Pero bueno Vamos a poner por aquí Quizá defensa central Que no juega en otra posición O por lo menos que yo sepa Pero bueno Por si acaso Lo ponemos de defensa central Ya veis que hay alguno ahí Por tres mil y pico monedas Y tal Así que este Confirmado Que lo vamos a poder fichar En el día de hoy Nos debería de sobrar pasta Y deberíamos de traer varios Pero bueno Vamos a poner por aquí Tres mil cuatrocientas monedas Ya vemos que hay alguno Por dos mil ochocientas Así que voy a poner por aquí Dos mil setecientas Sabes que voy a intentar A ver si podemos fichar El más barato Pero vamos Es muy 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 complicado Hay bastantes Por dos mil setecientas monedas Vamos a poner por aquí Dos mil quinientas Que siga habiendo No No hay tanto Vale Vamos a fichar este mismo Y lo podemos fichar Pues yo creo que De las primeras veces Que en este juego He conseguido fichar A Al jugador Que quería fichar La versión más barata Que había O sea El jugador De los que menos De los que menos pasta costaba O sea Si en el mundo El más barato De dos mil quinientos Fichar a uno también De dos mil quinientos Porque Si habéis visto Antes de ese streaming Los quitaban de las manos Así que La verdad que bastante bien Doscientas monedas Una cosa así Nos hemos ahorrado Pero bueno Como digo Vamos a cambiar por aquí El jugador El que sea Porque ya os digo Que no da en ese sentido igual Pero bueno O sea Aquí tenemos a Stone Tenemos aquí a Gerai Este también es de lo que será De la Premier Así que lo que voy a hacer Es buscar A lo que será Otamendi Y nos vamos a quitar a ese Que es el que no me da Química como tal Con ninguno Y nos vamos a poner por aquí Lo que será Otamendi Que ya por lo menos Tenemos química Con el portero Porque este es argentino Y luego también tenemos química Con el otro Porque es defensa central Así que De lo que será De Manchester United Así que nos da la química Y mejoramos lo que será La química como tal Del equipo Aparte de la media y tal Lo único que Otamendi es que ya hables Que tienen ese buen 16 de ritmo Que está claro que en el equipo No se va a quedar mucho Ahora es como un poco De parche y tal Para seguir consiguiendo Química y tal Que es uno de los objetivos Pero bueno Nos quitamos a lo que sería A Otamendi del medio Lo voy a borrar aquí De la lista como tal Y ahora concretamente Me gustaría Fichar A ver Concretamente Me gustaría fichar A poder ser Un lateral derecho Y concretamente Quiero ir a fichar A Bellerín ¿Para qué? Para cambiarle por Danilo Que le tengo por ahí Que me ha tocado y tal Muy bien Pero es de la liga italiana Y no tengo química Con nadie Porque no tengo Ningún jugador De nacionalidad brasileña Así que Me lo quiero quitar De en medio Y tampoco tengo Ninguno de De la liga italiana Así que lo que voy a hacer Es quitar por aquí Esto Y nos vamos a poner Por aquí Bellerín Entonces quedo Jugador del Arsenal Que no es la primera vez Que viene como tal Lo que sería el equipo La verdad Sabes que es un lateral Que sobre todo De primera Me gusta mucho Y creo que cuesta muy caro ¿No? Sí Es de la misma moneda Bueno pues este De momento lo dejamos por ahí Es que al final El problema que tiene Este jugador Es que tiene mucho ritmo Entonces es un lateral Derecho de 92 Que ya ves que de momento Cuesta bastante caro Así que vamos a ir a por otro Pues a ver Un jugador así que tal Tenemos por ahí Aspilicueta A ver cuánto costará Aspilicueta Pero vamos Aspilicueta Me imagino Que va a costar también Lo suyo Pero bueno Será una cena Mejor como correr menos Lo podemos fichar Para mí Los laterales Sabes que la Premier No es que sobran Así que nada Estas monedas Que de momento Pues no me interesa A ver Tampoco que cueste carísimo Pero ahora mismo Las prioridades son Fichar a otros jugadores Que cueste más barato Así que nada Nos dejamos ahí Del tema de los laterales Y todo esto Y voy a fichar por aquí Lo que sería A ver A quién podemos fichar Lateral y izquierdo Vamos a ver Digne Por ejemplo Que también corre bastante Pero bueno Me interesaría como tal Vamos a ver Vamos a poner por aquí Digne Antiguo jugador Del Barcelona Que muchos conoceréis Ya sabéis que es lateral izquierdo Y vamos a ver Cuánto nos cuesta Digne Bueno nos cuesta bastante Pero es factible El poder fichar Lo vamos a poner por aquí A ver si lo encontramos Por 8000 monedas O una cosa así De todas formas Es la que os digo siempre Nos quitamos ya Los jugadores Que nos cuestan 5000 monedas 4000 3000 Y al final Vamos subiendo El tema de las monedas Pero bueno Vemos que por aquí No va a haber ninguno Por 7000 monedas Vamos a probar por 8000 Pero ya veis que Cuestan bastante caritos O sea Con respecto a O sea Habéis visto Todos los cambios Que se hacen en el equipo Y tal Ahora a principio de FIFA Lo lateral De momento ya veis Que van a ser Los cambios más caros O sea Incluso más que Los defensas centrales Y esto Pero bueno También os digo Que tampoco he traído De los defensas centrales Más techos Que Otamendi Ya os digo Que va a ser De los primeros Que desaparezcan Del equipo Vamos a fichar Por aquí Este por 8800 monedas Y luego Hemos podido fichar También por Por la versión Más barata Que había En el mundo O sea Que bastante bien La verdad O sea No sé He pillado una hora Como que jugaba A poca gente Porque ayer viernes Ya os digo Que salió el juego global Bueno ayer viernes Esto Estoy hoy día domingo Dile No saben en que día vivo La verdad que Llevo una viciada Que no sé Ni en que día vivo Pero bueno El caso es que ayer Bueno ayer viernes Otra vez El viernes Sale el juego global Y fue Madre mía Para fichar Te quita a los jugadores De las manos Así que nada Hemos puesto por ahí Lo que sería a Digny Y dejarme ahí Que piense Dame un segundillo A ver que otro jugador Podría Podría traer De un momento Me voy a quitar De aquí De la lista A Digny A ver Tenemos por ahí A Kepa Tenemos a Leno También Me gustaría traer Un portero Y voy a ver ahí Leno El del Arsenal Sabéis Portero De nacionalidad alemana A ver si lo podría Traer como tal Al equipo Y también sería Un cambio interesante Que nos daría Química Que estuvo en su momento En el anterior FIFA De portero Y la verdad Que me dejó Buen impresidor Y no está mal La verdad Si este año Le van a dar Mucho más bombo Porque ya sabes Que no estaría Como tal Lo que sería Ya Peter Cech Ya sabes Que antiguamente Era el portero Del Arsenal Es que se ha jubilado Así que nada Tenemos forma aquí Que cuesta Ya ves 11.000 y pico Moneda Y es muy poquito Nada De momento Leno No lo vamos a fichar Pues a ver Otro jugador Así que nos pueda venir A ayudarnos un poquito A ver Henderson Le tengo por aquí Así que vamos a ver Henderson Que es concretamente De Liverpool Así que vamos a ver Henderson No sé si lo podemos fichar Pero de momento Vamos a probar Henderson Henderson Este es Vamos a ver Si lo podemos fichar Claro De portero No va a estar El centrocampista Está por aquí Por 4.000 monedas Pues mira Otro que nos podemos traer Ya jugador de oro brillante De Liverpool Y tal Que no está mal Ya os digo Que ya por lo menos Es un jugador También bastante interesante Y de un equipo Interesante como tal Pero bueno Ahí hay alguno Por 2.700 monedas Este no nos va a quitar Y nos van a quitar Este también Vale Pues bueno Vamos a probar Por 2.900 monedas A ver si hubiera alguno Igual aquí Vamos a ficharle De centrocampista A ver si hubiera A ver si hubiera alguno Si no otro Que le vamos a tener que cambiar Es que la gente Desde luego Ahora por lo menos De primera No es Vamos a ver Si le quitamos Los DMC De que le tenemos En medio centro Defensivo Pues de momento Vamos a pillar Este mismo Pero otro Que no me va a tocar Cambiarle la carta Vamos a ver Si hubiera alguno Por curiosidad De centrocampista En el mundo Porque a lo mejor No hay ninguno Si dice que hay Gente que le tiene DMC Pues voy a ver Si me cuesta Un pelín más caro Lo voy a poner Por 3.100 monedas O una cosa así Que es más o menos Lo que me puede costar Lo del tema De la carta de habilidad Para ficharle Directamente de centrocampista Y vamos a ver No se cuanto me va a costar La carta de habilidad El 7.100 Vamos a poner por aquí 4.000 Tampoco hay ninguno Por 4.000 De cuanto 4.200 Pues lo vamos a fichar De medio centro defensivo Y ahora le cambio Con el tema De la carta Del este Vamos a poner por aquí 3.000 No hay ninguno Bueno, claro Vamos a poner 2.900 Y le voy a quitar Los DMC Y no vamos a traer Este mismo Lo malo De estos jugadores Es que tengo ya Mucha gente De medio centro ofensivo Medio centro defensivo Y tal Porque yo no se Por que este año La gente no esta cambiando Lo que seria Los jugadores De posición Y no hay MC Osea Hay medio centro defensivo Medio centro ofensivo Tal Que no da aquí Mi camarilla Pero es que no estoy Consiguiendo Encontrar gente Que tenga Los jugadores De De lo que seria De la posición De la que yo quiero Osea Ya veis que se nos dispara La pasta Por bastante Así que nada Pero bueno Vamos a cambiar concretamente Por aquí lo que seria Al chaval este Y vamos a ver Lo que seria Buscar en el este Vamos por aquí A Henderson Que lo voy a poner Y lo voy a mover Por aquí con este Para que nos de química Y nos da química Al estar en el medio Nos da química también Con lo que seria Con estos dos Y habrá que ver Pero bueno Ya veis que aquí Sobre todo El problemita La que os digo Este no me da química Con este Y esto si que no da química Pero hay que intentar cambiar Sobre todo ya os digo El tema del lateral derecho Pero bueno Voy a borrar a Henderson De lo que será De la lista Que tengo por aquí Y ya el siguiente Diréis ¿Cuál puede ser? Pues el siguiente Lo mas seguro Es que vaya a ser Un delantero Un lateral derecho O algo así Pero bueno Habría que ver Pero bueno De momento como digo Lo mas seguro Es que sea un lateral derecho O un portero De lo que será De la Premier O algo así Pero vamos Que mas o menos Nos va a costar En torno a 10.000 monedas Una cosa así Más o menos Es lo que me gustaría ahorrar Pero bueno Ya veis que ha habido Varios cambios Que de todas formas El equipo Diréis Da pena O sea Es como digo Tenemos que ir progresando O sea Ya tengo valor 189 de media Lo único que me preocupa Es el tema de la química Que hay muchas líneas en rojo Pero bueno Es lo que hay Hay que ir fichando jugadores Ya os digo chicos Sabes que No es fácil Ya sabéis hablar al principio Porque es que tenemos que partir De un equipo malo Intentar conseguir en plan Llegar a conseguir Clasificatorio 1 Conseguir en plan Ganar partidos y tal Y claro O sea Necesitas un equipo en condiciones Para ganar partidos Y conseguir clasificarte Para FUT Champions Y todo eso Entonces es un poquillo Pues echarle horas Y le estoy echando horas Pero como estamos también Con lo de Volta Y todo esto Pero ya sabéis que complicado Pero bueno Nada Como digo chicos Vamos a jugar División Rival Y ya sabéis que tenemos que jugar Primero 5 partidos Lo digo para los que no lo sepáis A lo mejor del año pasado Que fue el primer año Que había como tal División Rival Este año como tal Sabéis que le han puesto igual Hay que jugar este juego 5 partidos Para que nos metan En una división En una división Ya sabéis que luego Una vez que nos metan En una división Hay que ver Cuántos puntos En ese lado Para que conseguir Clasificatorio 1 Que sería el objetivo Pero bueno De momento como digo Vamos a jugar el primer partido A ver que tal se nos da Es el primero que juego En el sentido online Así que veremos Me imagino que se nos va a dar mal O sea Ya lo digo que casi seguro Pero bueno Ya veis la gente esta Que es que me meten Un tío de 84 de media Sendequímica Que tiene aquí ya Un equipo de oro brillante Todos Y vamos Ya tienen por ahí Estas jugadores especiales Tiene ahí a Gabriel Jesús Por ejemplo O sea Este de momento No lo han metido por aquí Que este será De los que están ahí En división super alta Ya digo que yo no espero Que me metan En una división 1 O sea Soy consciente De que a mí El equipo que tengo No es para división 1 Veremos en que división me meten Pero bueno Es lo que hay Puede ser que le ganemos Pero es la que os digo Todavía nos queda mucho En plan para empezar A ganar un partido Lo que sería online Me digo que de momento Los objetivos que tenemos En general Tanto para FUT Champions Juego a Battle División rival y tal Es tener un equipo De Sendequímica Y sin considerar De valoración Y luego ya a partir de ahí Una vez que consiga El equipo de Sendequímica Y sin considerar De valoración Ir viendo A ver Que jugadores Podemos fichar De los truchos O sea Yo que sé Traernos a Fernandinho Por ejemplo Que tenía este O traernos a Laporte Que también le tenía Que son las opciones Que voy a traer este año Un turno Mundo por aquí El primero Si nos mete dos goles Y una cosa así Cojo y me piro del partido Así que nada Este se lo van a anular Pues no va a perder el tiempo O sea Yo ya os digo Que hay que Bueno No sé si quedarme Bueno Concretamente que Yo creo que no vamos a pirar Porque como no me contaría Los puntos para el clasificatorio Si me contaran los puntos Para el clasificatorio Si que me quedo Pero este concretamente Como solo es para lo del tema De la división Esa es la división En la que partimos Ahora me han estado Y llevo bastante el lío Tampoco lo voy a negar Pero bueno No vamos a ver que tal Pero tampoco me voy a quedar Aquí aguantar Un 10-0 ¿Sabes? Porque me meto con un tío Super chetado O sea Porque ahora mismo Yo digo que estamos Vamos a la de siempre Si tengo un equipo de 90 Me meto con un tío de 98 Si tengo un equipo de 80 Me meto con gente Que a mí me pueden meter Con gente de bronce Me pueden meter Con gente de plata O con gente de mi equipo Como tal De mi nivel de equipo Ya me meto con un tío De 84 de media ¿Sabes? Es que te quedas convencional Pues bueno Si tengo yo 81 No tengo ni idea de química Estás metiendo con un tío Que me supera en química Me supera en media ¿Sabes? Es como un poco bueno ¿Sabes? Es lo que hay Pero bueno Vamos a seguir Haciendo un poquillo de presión A ver si recuperamos Las pelotas De un punto ya veo Que el equipo Pues sobre todo Le noto eso Que no están compactos En defensa Que no están Compactos arriba Y eso que ya Va mejorando Que se nota mucho Lo del tema de la química Que ya veo que de pasar A tener No sé cuánto Del equipo Con líneas rojas O sea tener ya gente Incluso con líneas verdes Y tener ya líneas amarillas Y tal Se nota la velocidad De le dar los pases Y demás Pero bueno Ponga un poco Vamos a ver que tal Este nos ataca Con el Moura Este El Puky este No tengo ni idea De quien es Creo que es el que tiene De versión especial Puede ser Pero bueno Le tiene por ahí Y no tengo ni Ni idea de quien es La verdad Ni Ni si juega la premia Ni nada O sea No sabría deciros Ya os digo Pero bueno Vamos a meter Para que me pase Para delante No se la conseguimos dar A mis jugadores Y se queda este suelo Que ni fuera de juego Ni nada De momento estamos Aguantando el tirón Ahí se hace una buena parada Lo que será mi portero Que ya os digo Que es el que vamos a sustituir Si tengo de la liga A Santander Por lo menos de un momento Podemos ir tirando con él Pues también nos da química Con varios jugadores Que tengo de la liga A Santander y tal Pero el que está claro Que se va a ir fuera Es este portero Quiero decir Este da química Con Otamendi y tal Si pero Ya os digo Que al final He visto un portero De la Premier Voy a tener química Con el otro jugador Que tengo del Manchester United Y con Otamendi también Lo digo Pero bueno Como ya sabéis Que hay que ir con cuidado Pero bueno Veremos La formación También ya os digo Que tener un 53 de ritmo No se va a quedar Mucho tiempo con nosotros Pero casi seguro Pero bueno Tenemos por ahí la pierna Vamos a intentar meter aquí Por la parte del medio Que tenemos ahí un paso Para adelante Otro paso por aquí Al otro Que no conseguimos dar Los pases Van de momento Y súper lento Se nota la química Que te cagas Pero bueno Vamos a seguir haciendo presión Intentar tirar Hay que bloquearla aquí Lo que será la zona Tiene que pasársela Aquí hasta el medio Que va a intentar tirar Metemos ahí el taglit Y cubrimos ahí el tiro Así que nada Se le veía claro Que se le iba a pasar a ese Que va a tirar Esperaba que tirara todavía Incluso más rápido Que ha hecho ahí un control Y ha tardado un poquillo En tirar Pero me esperaba Que nadie la pillara Llegar y meter un sambombazo Pero bueno Se veía claro Vamos a meter por aquí Vamos aquí la vuelta Este está solo ahí En el área Y parecía que metíamos Con el primero Que se había quedado solo En el área Y al final Ni con el primero Ni con el segundo Que ha hecho un remate de cabeza Que madre mía Te trae un niño de 5 años Que remata mejor Y luego tengo unos jugadores Que madre mía De verdad chicos Hay cada uno Que vamos Pero esta es una ocasión Que si vamos a tener jugadores Con más calidad Pues la metemos seguro Pero bueno De punto La verdad que para el equipo Que tenía Que tiene un equipo 80.000 millones De veces mejor que el mío La verdad que tampoco Se está notando Tanta diferencia Por lo menos en esta primera parte La verdad Pero bueno Casi que Tenemos las mismas Fáciles Él y yo Así que de punto No me impresiona El equipo Que tiene este chaval Pero bueno Vamos a seguir Haciendo presión Vamos aquí la pierna Vamos a intentar tirar Volvemos a bloquear Volvemos a bloquear Volvemos a bloquear el tiro Y ena que pisar Y intenta tirar Y no tiene espacio Ya la pasa alguna Que otra vez Ahora sí que nos deja Un poco más al hueco Buenas paradas Que se está haciendo Mi portero Pelaco digo Él no se está tirando mucho Si es que sobre todo Los defensas A la hora de repliegue Se nota mucho también Y a la hora de cubrir los huecos A la hora de hacer la presión Y demás Pero bueno Nos mete ahí un tibuto Con Gabriel Jesús Que buen jugador Lo que cuesta bastante caro La verdad Me esperaba que costara más barato Pero es que Al final Gabriel Jesús Ya sabes que lleva ya Unas cuantas temporadas En el Manchester City Creo que ya lleva Más o menos unas 3 O una cosa así Y es la que os digo Que cada vez Está siendo más famosete Y tal Cada vez le pone más media También Al final También ha ido convocado Con Brasil Y demás Y cada vez le van Poniendo más caro Y es que está llegando Un punto Que es un jugador Que tampoco es tan bueno Para la pasta Que se exigen por él A lo mejor si me pides 30.000 monedas por él Pues prefiero ahorrar 10.000 monedas más Y traerme uno Que tenga más nombre Y que juegue mejor O que tenga más ritmo Y tal Así que Es un jugador Que ahora mismo En calidad-precio Yo le veo poco recomendable O sea En ese sentido Por eso Entre otras cosas No está En mi equipo Pero bueno Vamos a ir Un paso En el medio Que eso no quiere decir Que en un futuro No pueda estar Que de momento Yo digo Que los delanteros Definitivos Si van a ser Kun Agüero Y Abomellán Que no sería Descartable Pues nos traigamos Un Kun Agüero Que cuesta mucho más Que un Gabriel Jesús Que de momento Tiramos con Gabriel Jesús No sería Raro Pero bueno Tenemos aquí Un paso para adelante Un fraguente Entre medias Paso por aquí a este Que no va a llegar Que le falta velocidad Esto pues a lo mejor Lo hace ese el año pasado Con un chané Que corre 99 Y llega Pero ahora mismo El jugador En ese mal que tengo Que corre Es el de la El de la banda izquierda Pero bueno El número que tengo ahí De los extremos Que corre Pulisic El del Chelsea Que corre ahí 90 90 raspaditos Pero bueno Corre 90 Que no está mal Pero bueno Vamos a meter aquí Por la parte de la izquierda Vamos a ir para adelante Paso por aquí al otro Paso por aquí un cortito Vamos a ir a un tiro Y nos pillamos Una jugada de rechace Es que es increíble Está teniendo suerte Sobre todo La primera se la está parando Pero estamos conseguiendo Crear jugadas de rechace Que está empezando A tener problemas Ya sabéis que por ejemplo La anterior ocasión Que hemos tenido Hacemos un minuto de gol seguro Ha sido igual Hemos tirado de primeras Y luego ha habido Lo que sería Una jugada de rechace Muy peligrosa Así que El a nivel de lo que sea Defensas y tal No creéis que está tan bien Pero bueno Mundo 0-0 Es lo que hay Me va ganando En lo que será En posesión Cosa que tampoco Es tan anormal Ya sabéis que yo O sea Perderé en posesión Toda mi vida en FIFA Porque es lo que hay Pero bueno Vamos a intentar meter ahí Por la parte de la derecha Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión Y vamos a ver Que tape de moto 2-0-0 Yo digo que la presión La tiene que tener él Que es el que tiene Mejor equipo Y tiene gente como Fernandinho Por ejemplo Gabriel Jesús Tiene gente como Guaynaldo Este que No es tan 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 bueno A mí por ejemplo No sé cómo está Traído a Henderson Entre Guaynaldo Y lo que sea Henderson Más o menos Yo creo que están ahí A la par Pero ya tiene otro jugador Ahí que tal Y luego tiene a Mendy Por ejemplo El lateral izquierdo Que yo he traído por ahí A Digny Pero Mendy también Muy lateral izquierdo Así que Yo digo que Bueno Que no está más Ya sabes que Digny Pues antigamente jugaba En el Barcelona No llegó a triunfar Del todo Y lo vendieron al Everton Y en el Everton Lo está haciendo bien La verdad Pero bueno Puede ser que vaya Incluso convocado con Francia Que creo que está Yendo convocado con Francia Pero bueno No sé si está haciendo titular Pero bueno Me meto por aquí un gol 1-0 Y el partido Está claro que lo íbamos a perder O sea Ya lo he visto nada más Que hemos empezado el partido Y he visto al equipo Que nos enfrentábamos Sabía que el equipo Lo iba a perder Porque no se han echado Ahí al rollo O sea Es que me están metiendo Contra un tío de 84 Con cien de química Cinco cien de evaluación Y demás Es imposible que ganemos O sea Es que es la realidad Me han metido con un equipo Que al mundo supera Que tienen jugadores Que ya os digo Nos han metido un gol Con Gabriel Jesús Nada Juegan en Manchester City Que simplemente El Manchester City Es el ganador De la Premier O sea Creo que encima De este año Van segundos En lo que sería la Premier Porque Liverpool Lo está haciendo super bien Titular con Brasil Que ya me contaréis Sabes Si Brasil es una mala selección Así que Tiene un jugador ahí Muy 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 bueno Así que lo que hay Yo pues básicamente De delanteros Pues tengo por ahí A Giroud Que no está mal Que ahora me lo estaré jugando Y ahora el que estamos jugando con él Es Borja Mayoral Jugador de Levante Y tengo un equipo de la Premier Así que La mejor de las químicas No tenemos con Borja Mayoral Y luego la que os digo Que vamos Lo hizo bien Borja Mayoral En la Sub-21 Pero vamos Antiguo canterano en el Madrid Jugón en Madrid Borja Mayoral Y poco más Que jugó un par de partidos En el Madrid Pero vamos Que ya os digo Que está en el Levante Y no es de los mejores equipos Que hay en España Así que os diría Que de esos equipos Que están siempre A intentar liberarse De la ofensión Y esto es lo que os digo Vamos a aguantar el partido Pero vamos Esto es una timadita de FIFA Estos partidos Sobre todo ahora De primeras Para el tema de la clasificación Pues nos pueden meter Con gente Pues así Pero bueno Y nos han metido un gol En Don Belé Este En el Tottenham Otro jugador francés Que no tenía ni idea La verdad No sé si es nuevo De este año Pero vamos Desde luego Ya os digo Que primera vez Que veo a esos jugadores Y del Tottenham Pero bueno Vamos a seguir Haciendo presión Metemos una pierna Vamos a meter aquí Por la parte del medio Vamos a ver Nos regatamos aquí a este No vamos a hacer ahí la falta Eso de tarjeta roja O de tarjeta amarilla No vamos a sacar La tarjeta amarilla Ahí a la board Que la board igual De los defensas Que están más en forma En Manchester City Y mira que se ha gastado Guardiola una pasta En lo que sería En defensas Que flipas Que creo que es el equipo Actualmente en el mundo Que más pastas Ha gastado en defensas Que no me acuerdo Cuanto se gastó Pero salió el otro día Entre Otamendi La board Y no sé qué Entre Entre Ederson Y no sé No sé si se gastó 300 millones O una cosa así Que en defensas Es una pasta Pero bueno Es lo que hay Vamos a seguir Haciendo un poquito de presión Ya sabes que la board Custa mucha pasta Ya sabes que la board Salió del Atlético De Bilbao Y un jugador Que cuesta una pasta Pero bueno Un tiro Se le ha parado Bastante bien Lo que se le ha dado Un portero Y vamos a ver qué tal Esperamos Esto no tiene pinta De lo que vamos a remontar Ni de coña O sea ya os digo Que se está librando No podemos hacer más Vamos a intentar La contra Que la que os digo Mayoral es que Eres más lento Que nada Sabes es que Lo que hay O sea aire lentísimo Y la contra Va dos por hora O sea es que No me puedo ir en carrera Así que la contra Si tenemos un delantero rápido En plan A bombilla y tal Pues nos puede salir Ahí contra Pero si tenemos un delantero Como Borja Mayoral Pues hay que aguantarse Con lo que hay que aguantarse Vamos a tomar aquí otro gol 3-0 Y nos vamos a llevar aquí Una goleada Si es que la que os digo Pues bueno Espero que cuando tenga yo Mediado 84 Me tenga como gente Mediado 81 Sabes Que esto ya la que os digo Que es de chiste Pero bueno El punky este El mejor jugador del mes O sea que ya me contaréis Habrá hecho este hombre Porque ni me suena Y el equipo creo De estos recién ascendidos Y demás Que bueno Uno de los mejores jugadores Del mundo Desde luego Yo habría puesto uno Del Liverpool O alguna cosa así Pero bueno El punky este No me suena Ni de haber visto Guales suyos Ni nada O sea No sabría deciros Pero bueno Vamos a intentar abrir Aquí por la parte de la izquierda Tenemos un pase Que es que es súper lento Tío Tenemos que haber metido Ahí un pase de la muerte Pero es que la que os digo La química Se nota muchísimo Tenemos ahí Un extremo izquierdo Que es del Crystal Palace Y luego el delantero Que es Borja Mayoral Es de Levante De la Liga Santander Bueno Tenemos mucha Química Con Con esos dos delanteros No sé que es la que hay Ya digo que el único tridente Que tenemos Hace en condiciones Sería el de Liverpool Que tenemos ahí A Pedro Giroud Y a Pulisic Que sería el único tridente Tenemos en esas condiciones Bueno, los otros Tenemos ahí a Borja Mayoral Y tenemos ahí De extremo derecho A este que El han echado Del Madrid No me acuerdo No me acuerdo Como se llama No me acuerdo Por aquí otro gol 4-0 Luego el portero La que os digo Argentina Lo de los porteros Es un problema O sea Tiene unos porteros Malísimos De verdad Argentina Pero bueno 4-0 Y ya está Nos está metiendo aquí Una paliza Digo que tiene un equipo Que gusta 80.000 Más que el mío O sea Que Tiene jugadores Que pueden costar 30.000 40.000 monedas Que actualmente Es que con uno De sus jugadores Lo puedes hacer A todo mi equipo No sé que imagínate Pero bueno Tenemos para aquí Un tiro Le falta de calidad No sabes que mata Pues al final Un centrocampista Que en su momento Parece que iba a ir a mucho Pero vamos Ahí está En el Manchester United Que no Yo Uno de esos jugadores Que me gusten De centrocampistas Que hay actualmente En España No me tomo un paso Se la vamos a ir A su delantero No lo podía haber liado No podía haber decidido Ahí un fallo Pero bueno Primer partido De visión rival Y primera goleada Y un 4-0 Que nos vamos a llevar Ahí de los duros Pero bueno Lo que hay No me sorprende O sea Más o menos Me lo esperaba El equipo Yo digo No es competitivo Actualmente Ya os digo Pero bueno Es lo que hay Me esperaba mejor Perder Pero por menos La verdad Sobre todo Por como se ha dado La primera parte Y la primera parte Iba como 0-0 Pero bueno Lo que hay Sabéis que al final Como tengo gente También que corre Muy poco Como Tamendi En la segunda parte Sufre mucho Le falta en el sentido Ritmo Y Y es lo que hay Pero bueno Hacemos ahí Un paso para adelante Otro paso para aquí Este No conseguimos meter un gol Que luego también Su portero Ya no sé Que tiene de portero Pero bueno Le podemos haber metido Tres goles Desde luego Nos tiene que haber ganado Lo ha hecho mejor Que nosotros Pero tampoco Lo ha hecho Baylor Sin 4-0 Pero creo que Hemos tenido ahí Ocasiones Ya he tenido Suerte De que no tengamos calidad En los delanteros Pero bueno La cosa es que se termina aquí El partido 4-0 Un resultado malísimo Pero casi no es Habido Habido ahí Un par de ocasiones Que hemos podido Meter gol Pero bueno Pero que hay Un equipo que ya os digo Que de momento Es malísimo Malísimo Pero malísimo Así que nada Nos tenemos que aguantar El primer partido De progresión Completado como tal Nos quedarían Otros 4 Que bueno Pues vamos a ver Esos 4 A ver que tal Se nos da De momento vamos a aplicar Por aquí Un consumible Ahí a lo que sería Danilo Concretamente un contrato Vamos a ver De momento Danilo Va a ver que tirar con él Que ya veis que Hasta que podamos fichar A Pilicueta Hasta que podamos fichar Ahí lo que sería Algún jugador De lo que sería De la Premier Plan de lateral Derecho Vamos a tardar un poquillo Pero bueno Rotamos los jugadores En todos con 99 de energía Y vamos a ver Que tal Pero bueno Ahora el siguiente partido Pinta mejor Porque es la que os digo Tenemos ahí ya El tridente En plan tocho Vamos a ver Un segundillo Que quito por aquí A Borja Mayoral Que me confundía A la hora de Me intercambio De los jugadores Y nos vamos a poner Por aquí Vamos a poner un moutinho Este A ver Los jugadores Nos tenemos malos Pero es la que os digo De momento hay que quitarse El jugador de la Lea Santander Pero está Danilo También hay que intentar Quitarnoslo cuanto antes Porque No tiene buena pinta Pero bueno Rotamos ahí Como tal Los jugadores Que estén todos con 99 de energía Y a ver que tal Se nos da el siguiente partido Un segundillo Que bebo agua Ya este es un equipo Más Más a mi altura De como estamos actualmente A una cela Que os digo Tiene 100 de química Yo no tengo 100 de química Ya veis que no tiene líneas rojas Y tiene ahí un entrenador De plata Que yo actualmente El entrenador que tengo De bronce O sea De momento no me ha metido Con un equipo Que sea peor que el mío O sea Es un equipo Que es mejor que el mío Así que Vamos a ver que tal Pero bueno Vamos a poner por aquí La ofensiva Vamos a irme a ver que tal La formación Una de las cosas Que tengo que intentar hacer Es cambiar Los jugadores Que tengo ahí En el centro del campo Y los tengo de MCO O de no se que Y ponerlos a dos De MC como tal Porque ya os digo Que o me pongo las pilas Y empecé a conseguir química O vamos a sufrir mucho En todos los partidos Pero bueno Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión Y a ver que tal Tendamos que tenga Jugadores ahí destacables Ni nada de esto Así que Teoría no me debería De dar mucho problema Pero bueno Vamos a meter a abrir Ahí por la parte de la derecha Vamos a ir para delante Vamos a ir al otro No conseguimos ahí Dársela al que estamos A la izquierda en el área Y vamos a ver Que no se la hay que ir A la contrarreplique De mi defensa En la atrás Y todo esto Pues es muy lento Conseguimos ahí Quitársela Y despejar Que quería despejar Pero no quería despejar Para arriba Quería despejar Al revés Quería despejar para arriba No quería despejar Para la banda Pero bueno Menos mal que no ha salido fuera No, si no Una posesión que le habríamos Que le habríamos dado A ver Tenemos un paso por aquí Que no he llegado Conseguimos al hueco Como que están costando un poquito Pero bueno Vamos a seguir haciendo Un poquito de presión Intentar tirar Y le pitan frago Así que muy bien Si por lo menos No nos llega a tirar Y no se nos guía la jugada Pero bueno Vamos a meter Un paso por adelante Venga Poco a poco Chico Me he sentado muy cerca Por la derecha Paso por aquí a este Y fuera de juego Que ya me contaréis Donde estaba fuera de juego Es que estaba el lateral Por ahí Pero bueno Nos pitan fuera de juego Y es fuera de juego No podemos hacer otra cosa Pero bueno Vamos a seguir haciendo Presión A ver Voy a intentar Voy a intentar A ir por la parte de la derecha Hay que dejarle hueco A ver Vamos tira Metemos nosotros ahí La pierna A ver Se tira ahí Hacernos un saltable A ver si nos podemos Seguir por velocidad Ahora viene el regate Y nos meta ahí la pierna A ver ahora Cómo se aleja el portero Qué mal en pasarse Al portero Recuperamos la pelota Tiro por aquí Que intentamos Que vaya ajustada Pero le ha dado El portero lo justo Para que se desvíe Pero no Así que se ha ido dentro O sea que el portero No le ha dado Tampoco demasiado Y parece que va dentro Así que el portero Ha dado Lo justo y necesario Pero se lo ha jugado mucho Que puede Que se hace Si se te puede dar Lo que sería Al palo O lo que sea Y se te puede liar Pero bueno Vamos a seguir Haciendo presión Vamos a ver Vamos a intentar tirar Vamos a pasar ahí Lo que será La pierna Y a ver Pase para adelante Vamos a intentar abrir ahí La parte de la izquierda Vamos a ir Un paso por aquí Al medio Otro paso por aquí A la parte de De la derecha Vamos a ir haciendo ahí Un poquillo de presión El Taylor este Intentar centrar Y nada No llega ahí al centro Lo que sería Mi delantero A dar de cabeza Pero bueno Buen centro de Pedro Que Pedro Que tenemos por ahí Un poquillo Pues nos da química Con el tridente Pero bueno Tampoco es que se me termina Como dice demasiado El tridente que tenemos Actualmente Pero en el Chelsea Es el mejor tridente Ya os digo Por lo menos en química Líneas verdes Tenemos ahí a todos Del mismo equipo Así que pinta bien Pero bueno Vamos por aquí Paso por aquí normal Otro paso por aquí a este Paso por ahí al otro Y se nos ha ido un poco el pase Y encima termina Se nos ha ido el pase Se nos ha ido el pase El último pase Ha hecho un mal control Y todo eso Se nos salía Estamos ahí Haciendo una jugada De combinación de paredes Que nos estaba yendo muy bien En el último segundo Se nos olía Me da rabia Pero bueno Ahora el paso a este Que vuelve a estar Fuera de juego Así que nada O se ponen las pilas Mis jugadores Y empiezan a estar En situaciones En las que no están Fuera de juego No vamos a poder hacer nada Pero bueno Se nos ha ido un poquillo De presión No metáis centro Básicamente no veía nadie Llega el primero En mi defensa Así que es un problema Y vamos a ver Si nos salimos Ahora por la derecha Esto nos pasa Boco Y tirito Ahí no conseguimos meter Pues nada Pues el acudido De momento Llevamos aquí Casi una parte Llevamos casi tres partes En división rival Y no estoy consiguiendo marcar O sea Esto ya es un problemita Ya os digo Chicos Porque es mucho tiempo Sin marcar un gol Y vamos Está haciendo un mundo Complicar el partido Pero bueno Se mete bien Pasa al medio Otro pasa Que no me va a querer Dar para adelante Seguimos haciendo Un poquillo de presión Hay que intentar No dejarle el hueco No meter ahí el tiro Y casi no meter el gol Hay que dejar Que esté ahí Delante del área No le quería ir A meter la pierna Porque estaba ahí Un poquito que le veía Sin ideas Pero se está abriendo el hueco No me ha podido liar Y tampoco Quiero tarjetas amarillas Para mis jugadores Y historias de estas Pero vamos Que bien Vamos a hacer montamiento Por aquí Sigue ahí la carrera Se pegará aquí A la línea de córner Que me la termina quitando Me quería pegar ahí A la línea de córner Primero Para intentar centrar Y se me la quita Que por lo menos Sacáramos córner O saque de banda Lo que sea Pero sobre todo Porque no se lo esperaba Ahí que se entrara Pero bueno Ponga un poco Por aquí por la derecha Y no va a centrar 1-0 De momento No le matamos cabeza Tenemos un equipo De puta mierda Pero de puta mierda Ya lo digo No puede hacer nada Con este equipo Si es que Es así Nos mete aquí un gol El de Leverton este Perdemos la pelota Encima no Vamos a sacarla Del centro del campo Segundo un equipo Pero malísimo Que tenemos actualmente Tengri Bisset Nos vamos a meter Pero vamos Yo digo que Como nos mete otro gol Lo vamos a coger Y nos vamos a pirar No lo digo Porque pasa de perder De mi tiempo En esto Vamos a meter ahí Otro pase por ahí A la parte de la derecha Y vamos a ver Pero bueno Vamos a aguantar Porque ya es la primera parte Ya hemos consumido Y aguantaremos también La segunda Pero vamos De momento ya lo veis Que sin más No hay manera La verdad chicos Con este equipo Es que no podemos hacer Demasiado de momento Pero bueno Nos mete a una división Muy bajita Porque dos partidos Ya perdidos Sin conseguir encima Marcar Y luego uno Que hemos perdido Por goleada Vamos a partir De una división baja Pero bueno En el caso No es como se empieza Sino como se acaba Pero Flipa Pero bueno Me voy a intentar meter ahí Un tiro Se la para ahí Mi portero Y venga Paso por aquí Para este Nada de monto Como digo chicos Es fatal Partido que de momento 1-0 Seguimos sin conseguir Marcar iguales Que sobre todo Es el principal problema Y es que este no es tan fácil Como es jugar battle O sea Aquí hay que hacerlo bien Porque si no se nos lía Bueno Que tampoco es jugar battle Es que sea fácil Pero me refiero Que aquí hay una persona En una inteligencia artificial Y bueno Algunas veces es mejor Y otras veces es peor Que no haya una inteligencia artificial Pero en este caso No me lo estoy dejando fácil Desde luego También odio Que esto es partido De clasificación Pues bueno Son un poquillo así De repente con gente Que teóricamente Está en más división Que la que me van a meter a mí Me van ajustando Y así un poquillo Pero bueno Vamos a seguir Haciendo un poquillo de presión Pero como de momento No sé Ni lo que es ir por delante En división rival O sea ya no digo ganar Ya no tengo ni idea De lo que es ir por delante En un momento para ahí Que otro gol Y yo no voy a perder mi tiempo 2-0 Está claro que rival de superior Y ahora que os digo No voy a perder mi tiempo Que me meta con un rival Que tenga mala química Y tenga mala media Como tengo yo O sea lo que no puede ser Es que me meta con gente de química Así bien Ya está Pues yo no tengo química Si me tendrán que meter Con rivales similares Y ya está Así que nada Otro partido que perdemos por ahí Es lo que hay Vamos a jugar el siguiente Nos toca ahí Aplicarle un contratillo Ahí al entrenador Voy a aplicar el que sea De momento No vamos a quedar con Nuestro entrenador De momento Pero bueno Vamos a ver que tal Se nos da el siguiente partido Y a ver que equipo me meten Porque de momento Es que es un chiste Los equipos que me están metiendo Pero bueno No podemos elegir tampoco Nosotros las camisetas Una de las cosas que me he dado cuenta Que no podemos elegir La camiseta nuestra Y la del rival Pero vamos Es lo que me meten Que tiene media 32 Y es en de química Sabes es que me está metiendo Con gente que estoy Igual tiene a Dinne Que le acabo de fichar Que pa Tiene por ahí Lo que sería El Fraser este Que le quiero fichar Hayer este También tiene ahí a Dembélé Sabes es que Te meten con gente Que a ver que hacemos Dembélé El jugador del Barça El Hayer este Que le quiero fichar Que es el del Wehan Tiene ahí a Dinne Que es de los jugadores Más caros Como he traído actualmente Y lo tiene él como tal Pues pinta de momento Chungo Pero bueno Vamos a seguir Haciendo un poquillo de presión Un cierto equipo Que es la que os digo Me voy a meter con uno de bronce Sabes O sea Digo yo Porque ahora mismo con el equipo Que tenemos Podría meter uno de bronce Pero bueno Vamos a seguir Haciendo un poquillo de presión Vamos a hacer un poquillo de presión Que perdemos la pelota Y noto falta de velocidad Del equipo Pero por todos los lados Pero cuando digo Por todos los lados Es por todos los lados Le noto falta de velocidad Del equipo Pero bueno Nos sentamos Por la parte de la izquierda Otro paso Vamos por aquí A este Para adelante Vamos a ver Me mete por ahí La pierna Vamos a centrar Se lo olía Aquí vamos a centrar Porque habíamos hecho la parada Y habíamos colocado muy bien El cuerpo Para centrar Y se lo olía Y no hemos conseguido No hemos conseguido Gran cosa Pero bueno Vamos a seguir Haciendo presión A ver que tal De momento Mete la pelota Para adelante Vamos a ver Vamos a matar A pagar con este Se está dando buenas combinaciones Y con la tontería Ha ido haciendo combinaciones Ahí de De dar paredes y tal Se nos ha plantado en el área Pero bueno A ver ahora el contraataque Voy a intentar a ver Si le damos Con este jugador O sea penalti o algo Si no lo hay el control Y conseguimos meterlos 1-0 Hemos tenido que pelear O sea No nos hemos ido por velocidad Me ha agarrado un montonazo Y eso que Fulisic Que le monté Ese jugador más rápido Es la que os digo O sea Al final Entre la defensa El portero y tal Nos ha estabilizado el control Lo único que al final Hemos conseguido Reconducir en el último momento Para Para meter gol Pero vamos a no Si el gol no ha sido Lo más escéptico del mundo Pero bueno Por lo menos nos sirve Para ir 1-0 como tal Y plantarnos del mundo por delante Que no está mal Pero bueno Vamos a seguir haciendo presión Y a ver que tal Pero bueno De un mundo buen gol Así que ya por lo menos Sé lo que es Ir por delante En división rival Porque yo digo Hasta ahora Estamos llenos todo el rato Por detrás Pero bueno Pasamos ahí Un paso para delante Y ahí hacer ahí La presión Pero bueno Siempre lo más recomendable Es pasársela A que esté En uno de los lados Si esa Comienza una falta Desde ahí Porque si la pasamos Al medio Y la pierde Dejamos muy vendida Allá el portero Pero bueno Paso para delante Que no llega a conectar Vamos a ver Seguimos haciendo ahí Un poquillo de presión Tío también le da Un poquito igual Entre Ir perdiendo O ir ganando Tampoco ha hecho Un tipo de cambio O no ha hecho Un tipo de modificación De nada Por lo menos Que yo note Así que en el momento Parece ser que le da Un poquillo igual Pero bueno Tenemos ahí la cabeza Para seguir haciendo Un poquillo de presión A ver Mete un paso para delante Hay que intentar Meterle ahí la pierna Recuperar la pelota Mete un paso para delante Así que no sé Que lo hemos hecho Falta o no sé qué Y la recuperación No nos vale Pero bueno Venga Juga un poco Vale Mal pasa ahí Por su parte Atacar A ver aquí Este que se está Desmarcando No nos vamos a ir Por velocidad A ver si la pilla El Pulisic Que de momento Vamos El mejor De la parte de arriba Pero con diferencia Pero bueno Aparte de por el gol Porque es el que Está en el sentido Rompiendo más la defensa Y el que está Haciendo en el sentido Más daño Bueno Tenemos un paso Allá este Que no sale ahí La pelota rebotada Que el lateral Está bastante espabilado Y ahorita el paso Allá hacia atrás Y a ver No se mueva por aquí Luego sería el Dembele Este que es que Tiene una velocidad Que está estupe Llegamos con Stun O sea Stun De los dos Defensas centrales Que me quiero fichar Del Manchester City Stun es el que No me convence De los dos No veo que el otro La por Así que nada No se levantaba Ahí mi portero Y menos mal Que no ha podido Pillar el rechace Porque vamos Si llega a pillar el rechace Y no mete gol seguro Pues no le daba tiempo A mi portero De levantarse Pero vamos Pero ni de coña Pero bueno Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión Y a ver Intentar meter ahí Un paso adelante Poco a poco Hay que dejarle hueco No mete por ahí un tiro Y mete bien Lo que sería Los brazos ahí El portero Y se la consigue parar Así que nada Poco a poco Vamos a entrar aquí En cortito Así que vamos a hacer Un poquillo de presión Pase para adelante Vamos a abrir aquí Por la parte de la izquierda Y a ver Vamos con Giroud Que Giroud es conocido Por ser el delantero Más rápido del mundo De verdad Por ser de los más lentos La verdad De los más lentos Así a nivel de De jugar en equipos T8 En ligas europeas Y tal Es de los delanteros Más lentos La verdad Pero bueno No se ha sido Haciendo un poquillo de presión Y le da el botón de pause Que no sé si el botón de pause Será para abandonar el partido Como era el rollo Pero bueno Acá es que El portero Ya lo está haciendo Como el culo Pero coge Y le hace un penalti Ahí lo que sería Al jugador Así que súper bien chicos Ahora Súper bien El portero Que ha habido Que es que no me convencen Ninguno de los dos porteros Que tenemos También está Claro que es un poco Por el tema también De la defensa Que no es la mejor Pero bueno Es lo que hay Los porteros tampoco me convencen Pero bueno Al final mira Ha sido fuera de juego Lo que sea No ha sido penalti Yo creo que le había dado Al botón de pause Para abandonar Se creía que había pitado penalti Igual que yo Que en este caso Yo creo que Se creía que era su favor Pero en este caso Han pitado Falta al portero Fuera de juego O yo que sé Que habrán pitado Pero el caso es que no No hay penalti Que me quitan un marrón de encima Porque he dado cuenta Que me llegan a tirar penalti Y no lo paro Que habría sido Lo malo o no Porque de momento No me ha tocado Parar ningún penalti Pero bueno Yo creo que habría sido Una buena liada Así que nada Vamos a seguir un paso Para adelante Otro paso Para aquí A la parte del medio Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión Así que recuperamos la pelota Hay que intentar meter Otro gol más Y por lo menos El 2-0 Ahora por lo menos Ahí tenemos cierto margen Tengo una cabecita Lo que paso por aquí Al medio Y nos vamos a intentar Abrir aquí por la derecha Si entramos El tirito de cabeza Que no llega A mi jugador El control Me tiene que comer Cervo Hemos hecho ahí O sea Os explico la jugada Hemos entrado Nos hemos rematado de cabeza Se ha quedado la pelota Ahí en el área Que vete tú a saber Hemos hecho un mal control Que en el jugador Que quería disparar Encima quería disparar Al primer toque O sea Digamos que hemos dado Un primer centro Le ha tocado un jugador Primero un jugador Que no sé quién ha sido Luego le ha tocado un segundo Que con ese segundo Quería tirar ahí Al primer toque Y tal Ha hecho un control de mierda Que se le ha ido la pelota Que al final Hemos conseguido tirar Con el segundo jugador Ni nada Y al final Hemos terminado metiendo Igual ahí con Pedro Que nos ha venido Hasta bien el que El segundo jugador Fallera con el control Esperamos De momento El gol es Pulisic Lleno ahí Que nos callamos Y tal Y no ha sido muy estético Y está igual O sea De montos los goles Que hemos metido Pues bueno Son goles Al final que están bien Y tal Para ahí Tienen sentido Consiguiendo Lo que sería Distancia Y al final Vamos a intentar Ir consiguiendo victorias Esperamos De montos no he hecho En una jugada Ni he metido En un gol De jugada trabajada Y de De jugada Cuanto menos bonita Que al final Que locura Es que han pasado Al final Circunstancias Es que han pasado Ya al final Para meterle los goles Al final de la jugada En plan Que se me ha ido De dos O alguna cosa así Pero bueno Nos meto por aquí Un gol 2-1 El portero Ya sabes Que es una puta mierda No se va a parar Ninguna Y es lo que hay Nos mete gol Con Dembélé No se que nada Nos da aquí Al botón de pause Que no se si va a ser Algún tipo de De cambio Pero de momento Ya veis golito Con Dembélé Que diréis Dembélé Tú lo tienes en el equipo No lo tengo en el equipo Y cuesta una pasta Ya os digo que A ver No cuesta 300.000 monedas Pero vamos No he mirado exactamente Lo que cuesta Dembélé Pero cuesta pasta Que por cierto Se ha vuelto a lesionar De verdad Si os lo dije En su momento El año pasado Que ya os dije Que para mi Dembélé Es como el típico jugador De como Gareth Bale Ya os lo dije Que para mi Dembélé Es el Gareth Bale Y el Madrid Y diréis ¿Por qué? Porque es un tío Que se le nota Que el físico No lo tiene potente O sea Yo siempre lo digo Yo para mi Tú veis a Usain Bolt Y es un tío Que es el Bueno No sé Creo que han jugado Han No sé si han batido El récord este fin de semana O no sabría deciros Pero bueno Que ha sido de los tíos Más rápidos del mundo Que todo el mundo lo conocéis Y tú le ves Y es un tío Que es un portento físico De la hostia Tú le ves la parte de arriba Porque siempre te imaginas Que una atleta como tal Que sea súper rápido Y te imaginas Que hay que tener unas piernas Que sea yo que sé Como la de un caballo Y luego tú le ves En la parte de arriba Y está el tío tocho O sea Finito y tal Pero está tocho Pero tú ves a estos En plan rollo Gareth Bale Ve el rollo Dembélé y tal Y no le ves que tengan un físico tal Le ves que tiene velocidad Explosividad Pero no tienen un físico bueno Y luego tampoco se cuidan físicamente Entonces Para mi Lo más normal Es que Dembélé Se siga el ese mano Lo que no me esperaba Que todavía Gareth Bale En su momento Cuando era joven A lo mejor Que sigue siendo joven Pero me refiero Que cuando tenía 24 25 Una cosa así No se lesionaba tanto Que ya Cuando vino a Madrid Se empezó a lesionar En ese sentido Ya mejor con 27 Y tal Ya es un poquito más mayor Pero Dembélé Teniendo No sé si son 20 21 Yo creo que tiene Más o menos mi edad Pues ya está Con esas lesiones Tú imagínate Cuando tengas 4 años más O sea Es que Sabes Y ya has tenido 80.000 lesiones Y estés lastrando Más lesiones como tal Y tenga más edad O sea Es que Dembélé Yo ahora mismo Sabéis que Yo lo sigo diciendo Que Que lo de los dos fichajes Del Barça De Nymar Digo De Dembélé Y Coutinho Hubo ahí un verano Que se rompió el fútbol O sea El mercado y tal Que vamos Fue una locura Con lo del tema De la salida de Nymar Para el Paris Saint-Germain Lo del tema De Coutinho y Dembélé Que al final Ha sido muy mala inversión Por parte del Barça Y lo que hay Pero bueno Tenemos por aquí un gol 3-1 Y nosotros no tenemos Jugadores de la hostia Pero bueno Tenemos por aquí a Pedro Que también antiguo jugador Del Barcelona No sabéis que bueno Pues al final Perdido mucho tiempo Como tal En estar ahí Intentando rivalizar Con lo que será Con Luis Suárez Messi y esta gente No he conseguido un hueco Y al final Se fue al Chelsea Pero bueno Está claro que Que es un jugador Que perdí mucho tiempo En el Barcelona Que tampoco es que en el Chelsea Lo está haciendo muy allá O sea En plan Muy allá Espectacular Tampoco es que lo esté haciendo mal Pero tampoco es que digas Hostias O sea Yo veis que le ponen medio a 82 O sea No es de los jugadores De los extremos derechos Más potentes En el mundo Así que bueno Pregunto no Vale Vamos a ver aquí Con Giroud No vamos a ir Por velocidad Ni de coña Vamos a hacer aquí Un cambio de ritmo Lo que podemos hacer Es jugar a lo listo Pero vamos que Ni jugando a lo listo Que la pilla Giroud Y Giroud Es una contra Que haya que utilizar velocidad Es que es una tontería Y desde fuera Tampoco podemos tirar Porque primero Tampoco que A ver Por poder podemos tirar Pero tampoco es que Tenga una potencia increíble Y es un delantero Pues un delantero Tanque O sea Al final Para ir ahí A pelarse un poco Con la defensa Ya que entra Un Pulisic En plan Que tenga más velocidad Y tal Pues a romper un poquito Que este era Y Giroud Pues sobre todo Es un jugador alto Para el tema De los corners Y bueno Y va a pelear Ahí un poquillo Que de vez en cuando Te haga algún tiro Con calidad O una cosilla así Pero Giroud Desde luego No es un jugador Que podamos aprovechar Lo que sería El tema De las contras Con él Así que nada Pero bueno Tenemos ahí un pase Largo Y no llega a conectar Ahí No llega ahí A pillar Giroud Entonces aquí Un pase ahí Al medio Vamos a ver Si no vamos a abrir Ahí por la izquierda Que vamos Que ni de coña Ahí llega el pase Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión A ver Quita las pelotas Hay que intentar Sobre todo Ir cerrando los huecos No conseguía tirar Me voy a tirar por aquí Buena parada Que me gusta Las pocas paradas Que he visto Al portero Que se ha hecho En condiciones La verdad Otro pase Para adelante Hay un pase Largo Metemos nosotros La cabecita Vamos haciendo presión Me voy a meter Un tiro Se la para Mi jugador Otro tiro Y se la para El portero Pero bueno Venga Vamos a ver Que nos ha hecho Ahí dos avisos Nosotros no estamos Llegando a pisar Aria Y os recuerdo Que vamos 3-1 Que nos mete un gol Y se mete Automáticamente En el partido Así que hay que tener cuidado Aquí intenta meter Algún gol más Pero sobre todo Hay que intentar Sobre todo Y no encajemos goles Pero bueno Vamos a intentar Central Está cubierto Ahí el jugador Que se la quiera Central No sé si hay un cambio De ritmo Que flipa Ahí viene el regate Y nada Intenta ir por el otro hueco Y al final Termina meternos gol Que fuera del juego O sea Menos mal Pero vamos Que la jugada Súper trabajada O sea Desde luego O sea Nos ha hecho ahí Un lío Que te cagas Sea base en corto Que también A quien se le ocurre Porque si no me la presiona Ahí con el delantero La podía haber liado Pero bueno Vamos a seguir Haciendo un poquito De presión Casi me mete el 3-2 Y el 3-2 ya El acudió Se habrá quedado Uno de nosotros Que de momento Pues el resultado Pues el resultado Hemos apultado De lo que íbamos Juego no división Rival Nos pasa De no ser capaces De meter gol Al meter 3 En un partido Se me va a parar El portero Y todo lo que se ha disparado Desde lejos Y tal Pues bueno Vamos a menos Se la va a ir parando Pero bueno De aquella manera Que también este era Para que se la parara Porque aunque ha ido El tiro potente Estaba su jugador Lejos del área Y tal O sea que era Como para que se la parara A mi un portero Pero bueno Vamos a seguir Haciendo presión Voy a meter aquí Por la parte del medio Voy a dejarle hueco Voy a meter un tiro Y la he visto dentro De momento Nos está dando ahí Bastantes avisos Sobre todo Está intentando Buscar a Dembélé Que ahora digo Que Dembélé En el FIFA Así que bueno En la vida real Pues no me termina De convencer Que tampoco quiere decir Que sea malo Significa que bueno Pues no No es un jugador Ahí del todo bueno Pero bueno Sobre todo por el tema De las elecciones Y tal Que no es muy Muy regular Pero bueno Tenemos ahí la perna Otro paso para adelante A ver Si me intentamos Dar por aquí a este Otro paso para adelante Nos intentamos A ver aquí Por la parte del izquierdo En Pulisic Así que tiene velocidad Y sí que podemos Deborar por la banda Que esto es la que os digo Nada que tengamos Jugadores con velocidad Podemos hacer esto O sea Este es un balón Que ahora mismo Ya vamos a tener Hay a uno Que corre 70 O que corre 60 Y este juego No lo podemos hacer Pero ya digo Que Pulisic Vamos a meter Un montonazo de goles Con él Porque tiene 90 de ritmo Y en jugador Está de velocidad A mí un jugador Con 90 de ritmo Que a lo mejor Tiene media 79 Que los controles Si no van ahí largos Y no vamos a controlar Muy bien Y no vamos a llevar La pelota muy bien conducida Pero bueno Nos viene bien Vamos a ir por aquí Vamos a ir al taglit Vamos a ir por la parte De la izquierda No sé Esto es lo que os digo Quería hacer un cambio de ritmo No le ha salido Y no se me ha metido No el pie Lo que será el defensor No la ha liado Pero bueno Ya minuto 86 Yo creo que no vamos a llevar La primera victoria En division rival Que un 4-1 No está nada mal La verdad O sea Contando que hace nada A mí ya un 4-0 No está nada mal Nos hemos reaccido Bueno Nos hemos reaccido No me sale la palabra Vamos Que hemos dado la vuelta O sea Hemos pasado un 4-0 A un 4-1 Que no hemos terminado De dar la vuelta del todo Porque habría que intentar Haber conseguido un 4-0 Para compensar Lo que sería ese resultado Tan malo del primer partido Pero a que os digo Veremos Esta forma como digo Tampoco me preocupa Haber perdido ahora Un partido 4-0 Porque ya digo Que es lo normal Que con el equipo que tenemos Más no podemos pedir No digo que no tenemos Buen equipo Yo soy consciente De que las cosas No van a salir Como tienen que salir Pero bueno No me intentan meter ahí un tiro Se la para ahí el portero Que es muy mal Sacando en cortito Ya lo he dicho alguna vez Pero vamos Da igual, ¿no? Cojo y sigo sacando ahí en cortito Y sigo haciendo meliadas Pero bueno Tiempo de descuento Me mete ahí un tiro Se la para ahí Lo que sea Mi jugador Otro tiro que nos mete Se la para ahí el portero Y final del partido Victoria 4-1 Que no está nada mal Partido completamente controlado Por lo que será Por nuestra parte Y de momento De los mejores partidos Que hemos jugado O sea De división rival Así que no está mal Tampoco hayamos jugado mucho Hemos jugado 3 Pero bueno Victoria Metiendo goles y tal Que los otros partidos No hemos conseguido ganar Y no hemos conseguido meter goles Así que bastante bien Pero bueno Nos quedaría Otros dos partidos más Y ya sabríamos En qué división nos meten Que yo calculo Que más o menos Nos van a meter Pues a no ser Que ganemos ahora Aquí postuchos Lo que sería En estos dos partidos Que quedan Que aún así Podemos terminar positivos Pues una división 1 Tal No creo que nos metan Yo creo que nos van a meter De la división 4 Para abajo Actualmente Por las dos derrotas Y yo creo que vamos a terminar Pues en una división Con mucho Una división 8 O sea Todo lo más que consigamos Es meternos por delante Y eso siempre y cuando Jugamos muy bien O sea Ganamos los otros dos partidos Que quedan Y sobre todo Conseguimos resultados Abultados Para llevarnos a muchos puntos Por la victoria De esos partidos Pero vamos Ahora mismo De momento Ya os digo Que más o menos Calculo que una división 8 Pero bueno Vamos a un segundo Que va agua Y nada Vamos a ver Que tal se nos va a dar El siguiente partido Que también os digo Que como si me meten En la 10 O sea Hay que trabajar Y ya está Me meten la división En la que me metan Hay que seguir trabajando Intentar mejorar Y tal Que es la que os digo Estamos a principios de año Es que nos queda Toda la temporada Por delante Y no sé cuántos partidos Para mejorar Pero bueno Vamos a ver Nos mete con un tío Que tiene un 4-3-3 Entre 46 y 4 Y la vez que tiene Un montón de esos jugadores Es que es que tiene A Black de 91 Es que tiene ahí Un jugador de 91 Luego tiene por ahí De jazarse y tal Pero tiene otro De 90 y pico Es que flipas Y a Black Le tiene fichado como tal Que no sé Si le habrá salido En un sobre o tal Que me imagino que no Porque me imagino Que lo habrá ido Como tal a comprar Porque tiene ahí El escudo del Atlético de Madrid Creo que tiene La camiseta del Atlético de Madrid Y creo que tiene por ahí Varios jugadores del Atlético de Madrid Y esto creo que es El Wanda como tal No sabría deciros Porque yo nunca he estado Y diréis ¿Eso que te pilla Cerca de casa? A ver Lo he visto desde fuera Pero nunca he estado Dentro de lo que será Del estadio Ya sabes que yo veo Muy cerca Tanto de Santiago Bernabéu Como del Wanda Pues ya sabes que yo veo En Madrid Y me pilla concretamente Muy 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 cerca Ya sabes que este fin de semana Fue el partido De Real Madrid Contra el Atlético de Madrid Y tal Compartido la verdad Que bastante aburrido Pero bueno Esperemos a ver que tal Yo creo que sigue Ser Wanda Porque aún no está Así de redondo No sabría deciros Pero bueno Tiene pinta Pero bueno Que en el caso de estos chicos Nos dais el botón de pausa Que no sabría deciros para qué Puede ser que haya Que quiera hacer algún tipo de cambio Alguna cosa así Pero vamos No sabría deciros Jugadores lesionados No creo que tenga Porque vamos Llevamos cuatro minutos virtuales Así que no sabría deciros A lo mejor hacer algún tipo De configuración del equipo O alguna cosa así Pero bueno No dan ahí un botón de pausa De primeras Que no suele ser lo normal Pero bueno Vamos ahí La cabeza Metemos en el pase largo Que de poco no sirve Porque perdemos la posición Y poco a poco Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión Hay que intentar Sobre todo No nadie Ahí un pase de tacón Pasará para este Voy a intentar hacer Se la paso otra vez Aquí a este atrás Vamos a ver Un momento No te vamos a dejar espacio Así que Él va a tener que ir Se yendo Más hacia el centro del campo Y nos consiguió Romper aquí la defensa Que no Estaba claro Que ya había Perdido la ingresa De la jugada Que estaba haciendo Ahí los pases Estos como de tacón Nadie hacia atrás Y tal Pero no Ahora Subjugador Lo conseguimos poner Por delante No va a agarrar Hay que hacerle aquí Un cambio de ritmo Vamos a por aquí Para este adelante Casi nos corta La trayectoria del pase O sea Ahí sublateral con todo Que creo que tiene a Navas El lateral derecho Del Sevilla Que nosotros lo tuvimos El año pasado De top de 89 Un sublateral malo Pero bueno Uno de los mejores Laterales del mundo Por lo menos De yo que sé Que esté entre los cinco Primero Pero sí que está bien A nivel de lo que sea De España Y a nivel de De la liga Y tal No creéis que está Un poco más lateral Así que nada Pero bueno Tenemos ahí Un paso para adelante Quita ahí la pelota No podemos hacer nada Chicos Pero bueno De momento Jugadas Que es la que digo Llegamos a pesar área Y tropezarnos Y tal Que son jugadas Que no me terminan de convencer Que no esto es tropezo Llegamos a tener la pelota Le doy al botón de tirar Y consigo no meter un gol Pues otra vez Como en el Pulisit Delante de los partidos Pues un gol ahí Estéticamente feo Pero bueno Vamos a intentar meter aquí Por la parte de la izquierda Vamos aquí Con lo que sería Con a él Al mirón este Que no sé quién será Son estos jugadores Que tengo ahí De bronce O lo que sea Y vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión Vamos a ver qué tal Va para Va para adelante No voy a intentar Hacer la contra Entonces tenemos Un mal caos Los tres que no vienen Ahí atacando Y en el área Tenemos completamente Dos jugadores Y paso por aquí Al otro Venga Vamos a intentar Abriar aquí Por la parte de la izquierda Vamos a ir Otra vez con el Al Al mirón este Entonces lo tenemos Aquí Paso por ahí Atrás Sin nada Es lo que hay No meto por ahí Un pase largo Seguimos haciendo Ahí un poquillo de presión Metemos ahí la pierna Vamos a intentar A ver Cómo lo hacemos Mete otro pase por adelante Venga Poco un poco Paso por aquí A la parte del medio Otro pase por ahí Al otro Vamos a llegar Pues nada Minuto Minuto veinticuatro Chicos De momento No pinta esto bien Pero bueno Seguimos haciendo presión Metemos la pierna Vamos a intentar Abrir aquí Por la parte de la izquierda Vamos a ver Mete un pase para atrás Vamos a intentar A ver Cómo lo hacemos Intentar abrir ahí Por la derecha Poco a poco Intentar Meter un pase largo Voy a dejarle hueco No llegamos a hacer La presión Me con el lateral Nos falta velocidad Pues estas son las cosas Que hay que intentar evitar Que se entre de primera Pues si no Luego dependemos De defender con los defensas Y tal Y que no entre ninguno Ahí al remate de cabeza Eso no me interesa Que no la juguemos Hasta ese punto Pero bueno Vamos a ver Vamos a para delante Se la vamos por aquí A mata Vamos a por aquí A este Meta ahí la pierna Y nos quita la pelota Venga No salimos a la contra Ni hacemos una jugada Ataque Así que el mundo Pinta mal Pero bueno Vamos a ver Se abre por la banda Y retraza la pelota Atrás Y ya había probado Intentar hacer un recorte Y haber intentado Ir a encarar Pero bueno Vamos a ver Que yo al final No he decidido Por este chaval Pero bueno Vamos a por aquí A este en cortito Y uno que No le veía a nadie Y yo si que en ese sentido Estaba por ahí Viendo que había hueco Y llega Odegaard Ya sabéis Jugador holandés Si no recuerdo mal O subo de por ahí Era un jugador Que antiguamente Pertenece al Madrid Y creo que se ha ido Cedido a lo que sería La Real Sociedad Creo que al final Le mandado Se dio por un año Conocen a compra Pero bueno Este jugador Estuvo en su momento En el Madrid Era un jugador Que se presentó En su momento Ahí En Valdebebas Y todo Que bueno Fue Como que Que traen aquí Un buen jugador Y luego realmente Es un jugador Que no ha terminado De un turno Ahora Ahora si que en la Real Sociedad Lo está haciendo bien Con el Lore en este Con el Lore en este Así que Nos dura Nos dura La alegría De ir 1-0 Por 2 segundos Así que nada Nos haremos aquí Por la parte de la izquierda Meten un poco la pierna Y nos tiene que Quitarnos la pelota Vamos a ver No hay esa presión Los laterales La verdad Que bueno Pues no les conseguimos Presionar Y es lo que hay Vamos a intentar A ver Si se la liamos No voy a intentar No tener un pase largo Vamos a meterle un tiro Y se la apara De un portero Venga Poco a poco No salió un pase ahí Para delante A ver si no salía Al ataque A ver aquí a este Que el monto No le pilla Monto fuera de juego Si Acaba ahí en la línea ¿Sabes? Pero bueno Que el caso es que al final Fuera de juego Y es lo que hay Ya sabes que mayoral Madre mía Que delantero Más bueno No me estén Que estés en el bante Chicos ¿Sabes qué quieres que te diga? Desde luego en Madrid Te pillaba muy grande Pero vamos Que es que te pillaba muy grande Estar en un Atlético de Madrid O te pillaba muy grande Estar en un Valencio O te pillaba muy grande Eso O sea Yo digo que me encantó Borja Mayoral Sobre todo con la sub-21 O sea Luego ya Le han dejado de llamar Porque creo que ya tiene Más de 21 años Y vamos Es un jugador Que ya os digo Que le queda mucho Para ser un delantero En condiciones No Monto por aquí un gol 2-1 Y el partido pinta mal Si ya os digo Que tenéis mucha inseguridad En defensa No meto por aquí un gol Con el tío Carlos Este Que no tengo ni idea De quién es Pero bueno En el caso Es que es 2-1 Bueno Y Diego Carlos Este Jugador brasileño Delantero de Del Sevilla Bueno Ni idea De quién era Pero bueno Me imagino que Recién Fichado Del Sevilla O sea De este año Espero que venga De una categoría Inferior Ni nada de esto Bueno Paso para adelante Otro paso Para ahí Para adelante O sea La llegamos ahí A dar Vamos a abrir Por aquí Con mata Nos regateamos A uno Esto se la pasamos Por ahí Pasamos por aquí Al hueco Y nos quitan Fuera de juego Tíselo fuera de juego Sabéis que es de chiste Pero bueno Buena jugada Que tenemos ahí En ese sentido Que estamos dando Los pases y tal Y es que es de risa Chicos Es que 2-1 Pero bueno Lo que hay Vamos perdiendo Por posesión Creo que también Vamos a un 60-40% De posesión Así que perdiendo Por una barbaridad En posesión Pero bueno Lo que hay No podemos hacer más Chicos Pero Pinta muy mal Me van a meter En una división Bastante puesta Pero bueno Tampoco me preocupa Pero digo que El caso es que Hay que ser consciente Del equipo que tengo Y de que no me merezco Estar en una división 1 O sea Hay que progresar Y mejorar yo También a la hora De jugar Y adaptarme más A lo que sería Este juego Y está claro Que mejorar En ese sentido A nivel de De equipo Y demás Pero bueno Vamos a aumentar Aquí por la parte De la izquierda Paso por aquí Para adelante Vamos a tirar Y este Hacemos el taclip Y mal el recorte Tío O sea Mal la rosca O sea Esto es un tiro Que la que os digo Pues esto lo hago Con un extremo en condiciones Según un delantero en condiciones Y se la hemos liado Lo hago ahí Con el jugador Que lo hemos hecho Y no No sabré deciros quién es Pero vamos Creo que era Henderson Esperamos que esto No hago con un Sané Lo hago con un Sterling Y el gol Pero lo hago con uno de estos Si le falta Dar perfecta la rosca Pues para que se meta dentro Pero no lo que es Hay buena ocasión Por lo menos Parece que aquí estamos Así que no te lo vamos a poner fácil Aquí hay un tiro Se la para el portero Vamos a ver si salimos Ahí con la pelota Va a jugar en cortito Me la he jugado Voy a pasar por ti Incluso con las manos Y todo Me la he jugado A ver si no sale Con la defensa Al ataque No es buena Me la pena Aguantaba ahí Lo que sería Su línea de defensa Por delante Nuestra Y compactada Sin dejar hueco Vamos a ver Ya últimamente Con todo lo fuera de juego Que me han pitado Es que ya me da cosa Hasta Pasando hacia adelante Si no veo Que el jugador Es muy claro Que no están fuera de juego Pero bueno Temos ahí un pase Seguimos haciendo ahí Un poquito de presión Se abre por la banda Vamos a intentar centrar Temos ahí la mano Y otro gol Creo que es fuera de juego Pero aunque la anulen El gol por fuera de juego Otro gol más Esta vez 3-1 Que podríamos ir perfectamente Que sea así Que nos mataría en el partido Pues ya habrá que meterle tres goles Para llevarnos la victoria Me monta aquí Estamos a uno Del empate Que un empate No está mal Tampoco Pero bueno Vamos a seguir Haciendo presión No tiene un tiro Se le va la pelota Fuera Vamos a ver Hay que intentar Meter el segundo Sacamos ahí el aro Venga Poco a poco Vamos ahí Un poquito La cabecita Pero vamos Sin más Haciendo presión A ver Se la pasa aquí a este Y lo conseguimos Que creo que es con dos vía No he leído mal Es con dos vía Jugador del Valencia Si no recuerdo mal No me acuerdo Si se termina yendo al Monaco Ya no me acuerdo Pero vamos Que un jugador Que muchos conoceréis De origen francés Es que he leído bien El nombre Del jugador Pero bueno Sobre todo el año pasado Es el que se Se le vio bastante Y sobre todo Una de las cosas Que hizo este jugador El año pasado Es cambiarse la nacionalidad O sea que Era francés Pero ha decidido Bueno Imagino que tenía doble nacionalidad Ha jugado Ha decidido jugar Con su país Como tal De África Pero bueno Se ha seguido Siendo un poquito De presión A ver Se va a intentar Abrir por la banda Vamos a ver Tomo la La pierna Y le quitamos la pelota Vamos a ver Para adelante No se le ha conseguido Mota a Borja Mayoral Se tiene que poner Las pilitas No puede ser Que sea Como tal Como ha seguido Borja Mayoral Pero bueno Tomas ahí Un pase para adelante Otro pase Para aquí A la banda Se le damos Para aquí A Odegaard Y a ver No busco nadie De pase Con Borja Mayoral Pero Borja Mayoral Ya sabéis que Que no pinta mucho En este equipo Es que no ayuda O sea Tenía que haber intentado Superar a la defensa Corriendo Pero bueno Metemos ahí Un centro Y nada Vamos a ir A meter ahí El tirito Seguimos haciendo Un poquillo de presión Vamos a ver aquí Que no me salga La contra A ver Se abre mucho Ahí una banda Así que ahora Ha tenido que frenar Ha perdido la inercia Del ataque Ahí está Le recuperamos La pelota Nos quitamos Por lo menos Del contraataque De primera Vamos a ver ahora Que sigue teniendo La pelota En su posesión Mientras De evitar que se entre Que no llegamos a bloquear Ahí su centro Y pasa en un contito También es una opción Pero bueno Vamos a ir La pierna Seguimos haciendo presión No conseguimos Recuperar la pelota O sea Recuperamos la pelota Nos la quita él No llegamos a pisar De su área Y él ya pisa Como unas dos o tres veces Lo que sería mi área Como tal Así que hay que tener Cuidadito Pero bueno No mete un tiro Se la para bien Ahí mi portero Vamos aquí Por la izquierda Venga Otro paso Por aquí Por delante A este Nos sentamos a abrir Por la banda Se nos va a salir Yo creo que fuera O de corner O de saque de banda Pero vamos Al final Lo conseguimos evitar Lo he pintado mucho Aquí al final Es como que Es como que Él no termina de despejar Yo tampoco Termino de controlar Para tirar A medida Hay un momento Que pasaba La pelota Por 7000 piernas Y vamos Y es que no me viene La pelota Pero bueno Vamos a seguir Hacer un poquillo De presión Voy a intentar Tirarnos Voy a dejar el hueco Se nos tira Y se la para bien Mi portero Vamos a ver Pasa para adelante Venga un poco Este nos va doblando Aquí Va en carrera El otro De la derecha Pero me lo pasa En la delante Así que nada Se nos hace Un poquillo De presión Entra el central Mete la pierna Ahí viene Un portero Voy a dejarle hueco A ver Vamos a sacar Aquí a este Pero ahora mismo Firmaba el empate O sea Ahora mismo Cometieron un gol más Firmaba el empate Siempre y cuando Se pueda llevar La victoria Pues habría que inventarlo Pero vamos Que el caso Es que El empate A mi me valdría Porque aunque De luego Como estamos jugando No podemos asistir En ese sentido Vamos Lo tenemos para aquí El segundo 2-2 Estaba claro Que le iba a penalizar En algún momento Esto de no tener Control a la hora De despejar O sea Estaba viendo ahí Balones en el área Que pasaba de De un jugador mío A otro Y porque tenemos Jugadores con mala calidad Pero Es que me lo haces Cuando tenemos Jugadores con más calidad De media A lo mejor De 37 Tiene ahí un Kun Aguero O lo que sea Esto es controlar A la primera Y tirar Pero bueno Malos controles Nos la terminaba quitando Al final pasa Más la pelota De un jugador A otro De un jugador A otro Hasta que la hemos conseguido En ese sentido Y bastante bien Como digo 2-2 Que por lo menos No vamos a llevar El empate Si sigue Esto de división Rival Como el año pasado No va a haber Prórroga No se que haya Alguna regla Y tal Esperamos En ese sentido Nos metemos Un gole Lo que queda De partido Más lo que añadan Hemos perdido No se nos hemos empatado El partido Hemos perdido Unos puntos Un por lo menos Que eran A clasificarnos Para el clasificatorio O sea En plan para Para Premier Foot También Si podemos jugar Pero bueno Luego para el clasificatorio Uno Y demás Pero bueno Termina aquí el partido Me imagino 2-2 Nos llevamos un empate De un montón Muy malos resultados Cuatro partidos Dos derrotas Una victoria Y un empate No están siendo El mejor resultado Pero vamos a ver Qué tal Pero bueno Todo depende También del último Si el último Lo ganamos Pues compensamos Las dos derrotas Y luego tenemos Por ahí un empate Pero bueno Vamos a ver Qué tal Pinta muy mal No digo que no Se está metiendo Con gente complicada A ver ahora Ya el siguiente partido Que es el de Que termina Lo del tema De clasificatorio A ver en qué liga Nos metemos En qué división Nos meten Y a raíz de eso Pues intentar Ir superándonos Como tal Pero no tiene pinta De que no me va a meter En la liga superior Que no sea Una división 8 Una cosa así Pues yo digo que al final Cuatro partidos Dos derrotas Que eso quiere decir Que el segundo Por ciento Han sido derrotas Y luego Tenemos por ahí Lo que sería Un empate O sea que No es lo mejor Pero bueno Metemos por aquí A Henderson Metemos por aquí A Pedro Como tal Y lateral Derecho Metemos aquí Al chaval este Pero bueno Poco a poco Como digo Chicos Con cabecita Yo creo que vamos a meter Aquí este Que nos va a dar Yo creo que más química No Si Nos da química Con Pedro Línea verde Aquí mira Con el otro Al lado Y nos da química Con el lateral Así que nada 89 de media Cuatro estrellas En medio de evaluación Es en la química Así que nada Un segundillo Que va agua Y también Estoy gilipollas Vamos a hacer aquí Un cambio Que no Que me he rayado yo Pero tenemos aquí A Henderson Y lo que me falta Es que este tío Queda aquí jugando Y lo que me falta Es cambiar a Aquí ha habido Un lío Con el Bueno Vamos a dejar así Porque está jugando Este bien Porque está jugando Con el este Yo creo Que ahí Luego lo miraré Pero creo que He hecho alguna Rotación mal En algún momento Del stream O lo que sea O fuera del stream O lo que sea Y he hecho ahí Alguna liada Pero bueno Como digo Chicos Veremos a ver Que tal De momento La camiseta de arriba No la sabemos Sabes que nos pone La que le da la gana En lo que sea el FIFA Que en una de estas Va a ver ahí una liada Pero bueno Lo mete con un tío Exactamente Igual que yo Tiene 100 de química 4 estés Y media de velación Y 89 de media Pero bueno Y tiene jugadores Por ejemplo El que tiene de defensa De Manchester United Lo tengo yo también El portero por ejemplo Tiene mejor portero que yo Lateral derecho Por ejemplo Tiene mejor portero que yo Que tiene ahí Ya honest Y el portero Puede ser la que os digo Medio 83 O sea Que al final Tiene sende química Pero vamos Que yo en mi caso Tengo líneas rojas Y tal O sea que Hay que tener cuidado Yo creo que sobre el papel Tiene mejor equipo que yo Así que hay que tener Mucho cuidado Pero bueno Me meto por ahí El primer tiro Primer aviso Hay que tener Como digo Cuidado Porque no va a ser Partido fácil Le monto como un poco Si te vas a las estadísticas Sende química 4 estés Y media De balas Y no 39 de media No vamos Contra un equipo De mismo nivel Por lo menos En jugadores Y todo esto Así que hay que tener Tiene estructura Total Hay que tener Mucho Pero que no Tiene mucho cuidado Este Me tomas Un tirito Que se lo va a parar El portero Esperaba que Metiera el tiro Que en vez de pararse El portero Con la pierna izquierda Se la parara Con la derecha Y me diera un pase Al otro que estaba ahí Montado por la parte De media Aquí le dejamos A este sentado Y el otro Se tira Hace una Y el taglit Que ya la podía haber Dado con la mano La ha dado con la espalda Pero bueno Sobre todo Ahí le hemos dejado Uno sentado Se esperaba Que tirara de primeras Y no se está ahí Muy en el darnos En la vuelta Y no mal también Que se ha quedado Delante nuestra En plan parado Que si no Si Hay veces que La sumisade El amago de tirar O eso Y lo que sucede Es que Se tira Se tira Por nosotros Y no se hace la falta Y no se hace la falta Y no se hace la primera vez Pero bueno Vamos a meter por ahí Un pase largo Vamos a ver Vamos a meter aquí La cabecita No se otro Si nada Vamos a poner aquí Un cortito Ahí a la parte de la derecha No No conseguimos ahí Controlarla con la parte de la derecha Y la volvemos a perder Vamos a intentar ahí Atacar Se la pasa aquí A este del medio Seguirá haciendo un poquillo De presión Vamos a meter aquí Por la parte del medio Mete ahí Un pase ahí A la parte de izquierda Vamos a intentar centrar Y deja lo hueco Y nada Se sale la pelota afuera Chicos Y en plan Más nuestra Así que nada Vamos a sacar ahí El córner Vamos a ver Metemos la cabecita Y conseguimos evitar ahí Que nos tiene el córner Vamos a ir para adelante Poco a poco Seguimos haciendo ahí Un poquillo de De presión Metemos la pierna Como siempre El árbitro también Que no va a cambiar Nunca el Fiza Pero bueno En un momento no me llega a chocar Algún árbitro como tal Pero vamos Siguen estando por ahí Los árbitros Que la inteligencia artificial Sigue dando bastante Y no se entiende No se entiende Bastante Pero bueno 1539 Metemos en un pase largo Y vamos a meter aquí La cabeza Medio Pillamos la pelota Esperamos Pase largo No ha sido El mejor Ahora Me ha ido justamente Al pie que digamos Pero bueno Pasa por aquí A este Y vamos a ver ahí El otro Vamos a guiar Henderson Este Vamos a hacer un pase por aquí Con este Y otro gol Venga Digo otro gol El primer gol 1-0 Y bastante bien Gol ahí con lo que será Con Giroud Otro gol de Giroud Que de momento Está siendo el máximo goleador Del equipo Y bastante bien Ya digo que por lo menos Vamos por delante Hay que seguir metiendo Goles y tal Porque hay muy poca diferencia Y queda mucho partido Pero bueno Un buen gol de Giroud De momento De los delanteros Que tengo Es el que más me convence De todos Que sigo pensando Lo bastante lento Lo primero Se está aportando goles Pero bueno Es lo que hay Tiene recursos Giroud Y es bueno Lo único que Prefiero un jugador Más rápido Que sea más polivalente Que me valga Para más cosillas Pero bueno Vamos a centrar Abría aquí Por la parte de la derecha Vamos a centrar Está ahí mi jugador Que no le hagan El saltar otro Y de coña No Básicamente No tengo jugadores En plan Sergio Ramos O jugadores Como Abos Millán Por ejemplo De delantero Que tiene una altura Considerable Así que Es lo que hay Está complicado ganar En altura Y luego sobre todo A la hora de saltar Y tal Tampoco creáis Que en ese sentido Son más Son en ese sentido Bueno No he seguido defendiendo Así que No saltan O sea Estamos jugadores Sobre todo Más altos Para que sea más fácil De matar de cabeza Pero bueno Vamos a seguir Haciendo presión Me meto por ahí un tiro La he visto dentro Por un minuto Y digo Ya verás la liada Pero bueno Venga Tengo un pase por ahí El largo A ver si esta vez Conseguimos conectar Si la conseguimos pasar Ahí Lo que sería Al pie alguno Pero bueno Medio la Conseguimos controlar A ver Que hay que pasarse La otra Que no sea un defensa La puede liar O por lo menos Que sea un lateral Nada Esperamos ahí la pelota Esto es lo que no quería Que pasara Que peleamos la pelota Y encima que peleamos La pelota Con un defensa Como si nos podía liar Pero inmensamente Pero bueno A ver Vamos a dar Un pase largo Y poco a poco Como digo Tico Venga Pase para adelante Vamos a hacer ahí Un poquillo de presión Me mete aquí un tiro Se la quiere jugar Porque al final Este lo malo Cuando nos sacamos en corto Que es lo que estoy viendo yo Que vamos a fallar Yo viendo Que nos está costando Salir con la pelota Con el portero Y nos está bien En un ataque Otro Otro Y se huele el gol Pero que flipas Y ya no van a meter el gol Que creo que fuera de juego Clarísimamente También os digo Pero ya de momento Fuera de juego Sabes Es que nos está costando Salir con lo que sería Con la pelota Pero muchísimo Él tiene la presión Súper alta A raíz de que le hemos metido El gol Y es que no tenemos Circulación de balón Ahora nos hace ahí la falta Y poco a poco Pero nos está haciendo La presión Que de momento Está aguando ahí Lo que sería La defensa Voy a meter aquí Un pase A hueco Y tenemos Un pase Que no llega O sea Viene Bien la idea Bien lo que sería La trayectoria Del pase Y tal Pero no llega ahí Lo que sería Mi jugador Ni de coña No tenemos jugadores Para llegar A esos pases Así que nada Aquí está en el medio del área Que menos mal que lo he visto Me metí con el otro ahí A hacer el taglit Porque vamos Completamente Nos había hecho el lío Le había pillado la espalda Ahí al portero Y vamos Si no me ha metido un gol Pues ya os digo Como si estáis Espablados con el tema De tirarme el taglit Que esto es lo que os digo Podríamos haber evitado el gol Y se nos podía haber ligado Porque a lo mejor Le hubiéramos hecho un penalti O lo que sea Pero bueno Es lo que hay Tenemos que ir con todo En esa situación Porque si no Se nos liaba Pero bueno Venga Pase para adelante Poco a poco Tenemos que ir Un pase aquí A este Vamos a meter ahí Como Henderson Aquí una parte Está del lado Vamos a ir al otro Vamos a meter Otro pase Ahí al otro Pero a mi no se está Ahí en buen control Pero bueno Vamos a ver En el mundo Por lo menos La gente disponible Ahí arriba Para el tema De lo de las paredes Y que esto Pero vamos a seguir En esa situación Voy a intentar centrar Meta ahí Y luego salga La pierna Lo que sería Mi portero Y pongo a poco Vamos a seguir Hacia la presión Vamos a ver Vamos a intentar tirar Se va para bien Lo que sería Muella Ahí tengo un pase largo Tenemos ahí Un pase Que nos van a meter ahí Luego salga la pierna Y nos quita la pelota A ver Porque esto Huele a Golito 1-1 Así que se estaba viendo O sea Se estaba viendo Que a raíz de que le he metido gol Hemos ido a menos A menos A menos Ya nos había metido ese gol Que le habían anulado Por fuera de juego Y se estaba viendo Que no la Que no la podía liar Al final nos tiene Me metiendo aquí un gol Con Felipe Anderson Le tiene ahí seguido Pero como si lo tuviera Así que nada Tiene ahí 89 de ritmo Que ha bajado en el sentido La velocidad Antiguamente tenía 90 y pico Pero bueno Seguimos perdiendo ahí En posesión Y vamos a ver Pero este tío Ya digo que tiene un equipo Muy similar al mío O sea Que es que lo más normal Es que empatemos O sea Lo más normal Pero bueno Poco a poco Vamos a intentar Meter aquí Por la parte de la derecha Aquí tan fuera de juego Que estoy de lo fuera de juego O sea Nada Es que esto no era fuera de juego Ni nada O sea Estaba ahí Pedro por un lado Que encima tenemos Sublaterale encima De nuestra Y claro Ese ha sido fuera de juego Ha sido por un pie O sea Por la mitad de un pie O por nada O sea Por la mínima Pero bueno Vamos a seguir haciendo presión A ver Vamos a ir a un pase como tal Vamos a abrir por la derecha Y nada Seguimos haciendo ahí Un poquillo de presión A ver que tal Intentar tirar Vale Se va por ahí Bien lo que sería El portero Minuto 50 Hay que intentar Hacerlo bien ahí En la segunda parte Pero bueno Vamos a ver Vamos a intentar centrar Los coneos ya sabéis Que Quiero intentar No nos la dio Pero bueno Consigue rematar Menos mal que se la ha ido fuera Pero no me gusta Como está yendo el partido Ya veo que el tío Está yendo a más A más A más Y como sigamos así No la termina de liar Pero bueno Vamos a intentar Poner aquí por la derecha Vamos aquí la vuelta Poner aquí a este Lo intentamos tirar No lo queremos ni nosotros Que Que fuéramos a meter un gol Ahí danosnos la vuelta Y tal Pero bueno Seguimos haciendo presión Vamos a intentar centrar La ha dejado muerta en el área Que vamos Porque al final Medio la Le hemos pillado también Con un defensa Pero madre mía La que ha llegado el portero Buena parada Pero por otra parte Se haces una buena parada Y Al pararte Provocas en ese sentido Dejarla ahí Al pararte Lo que sería el primer tío Provocas Que te hagan el segundo Pues no ha sido tan buena parada Pero bueno Vamos a meter ahí Un paso para adelante Vamos a meter ahí La pierna Lo que sería Su lateral Nos termina quitando la pelota Y seguimos haciendo ahí Un poquillo de presión Vamos a ver Vamos a seguir para adelante Vamos a intentar meter la pierna Le quitamos la pelota Venga Nos sentamos aquí Por la parte de De la izquierda Vamos a intentar agarrar ahí Con su jugador A ver Se sale la pelota Vamos Nos quita la pelota Que se sale ahí La banda No pillamos aquí A este extremo Ni de coña Y muy mal Porque dejamos al porteo vendido Y nos falta velocidad Para los repliegues Pero bueno Tiro por ahí Se sale fuera Que es una parada Ahí de Moya Que se nota Que antiguamente Jugaba en el Atlético de Madrid Y es un buen portero Y fue un porterazo Lo único que ya sabes Que se lesionó Le tocó jugar a Black Y Black Empezó a hacer un muy buen papel Y le quitó el puesto Pero bueno No meto por aquí un gol Los uno Y esto tiene pinta De que lo vamos a perder O sea que ya digo Que nos ha sentado mal Meter el gol O sea Ha sido meter el gol Y ha dado la vuelta El partido Completamente Cada vez Lo está haciendo el mejor O sea En un sentido Eso nos ha puesto ahí Por delante Y es que cada vez Lo está haciendo el mejor Así que es que esto Tiene muy mala pinta Pero bueno Vamos a seguir Haciendo un poquillo de presión Se va a intentar abrir ahí Por la parte de la derecha Vamos a ver Se va a abrir ahí Por la banda No voy a intentar centrar Poco a poco Mete por ahí un tiro Mete ahí la pierna El jugador Y vamos a ver No mete ahí la pierna Mejor dicho el portero Pero vamos Que se la pasaba ya De su jugador Y no la podía haber liado Pero bueno Venga Poco a poco Esta forma Vamos 2-1 Que todavía podemos remontar Pero vamos Esto tiene una pinta Pero muy mala Mete ahí la pierna No me he pintado falta ni nada Me han dejado ahí El jugador en el suelo Me deberían de haber pintado falta Pero para qué Mejor que se quede ahí El jugador en el suelo Como tal Y ya está Seguro que ha tocado balón Seguro que mi jugador Se ha tirado Solo venía Le da atrás y tal Que ya me encontraréis Que balón ha podido tocar Pero bueno Otra vez se tira Se no me da ahí Un taglit Nada No se ha lesionado el jugador Esto estamos en la misma de siempre Pues ya un jugador lesionado Ese sale Sin tarjeta amarilla Y tal No son las consecuencias para mí Que el guarro que ha hecho la falta Ha sido él Se va con un taglit y tal Pero bueno Me lesiona ahí a Pedro Que está siendo de los mejores Encima Me mejor va ahí El tridente este Del Chelsea Pero bueno Vamos a intentar meter por aquí El tercero Menos mal que estaba el palo Y otra vez el taglit Bueno El árbitro cuando no quiera pitar algo Pues que pite Si no Pues nos va a seguir haciendo taglit Taglit Y más taglit Pero bueno Seguimos haciendo ahí Un poquito de presión Vamos a intentar meter ahí Un centro Vamos a intentar recuperar la pelota Nos vuelve a meter aquí la pierna Y nos quita de la pelota Como tal Y nada Se sale la pelota rebotada Para afuera Venga Poco a poco Va a intentar centrar Hay que estar aquí Todos acumulados ahí en el área Para que no tenga opciones De hacer nada en el corner Vamos a ver Le veo a mis jugadores Con los saltitos Los ganan siempre por arriba Saltan muy poco Y si tienen que poner las pilas Empecemos a saltar más Porque ya os digo Que si no los corners Los vamos a tener complicado de defender Pero bueno Tenemos ahí la pena Conseguimos mandar la pelota para arriba Ahí me meto todo su equipo volcado Y nos está atacando 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 Y no estamos teniendo Circulación de balón ninguna O sea No llegamos ahí A atacarle Nosotros Pero vamos Aproximadamente Vamos a ver Toma la pierna Venga Quitamos la pelota Vamos aquí Por la banda O sea la conseguimos dar ahí A mi jugador Otro pase para adelante Nos intentamos abrir Aquí por la banda como tal A ver mi jugador Que está ahí en el medio Ahora tenemos aquí este Pasa ahí al del medio Que madre mía Como damos los pases Se nota la química Pero madre mía Química muy mala La que tenemos Pero muy 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 mala Pero bueno Seguimos haciendo presión A ver que tal Me mete paso para adelante La pilla bien mi jugador Otro paso para aquí a este Mota la pierna Nos quita la pelota Me tomo nosotras Ahí la pierna también Muy bien Si la quitamos A nosotros Le damos el pase A ver Toma la pierna Recuperamos la pelota Y a ver que nos quedan Ya los últimos minutos O hacemos algo ya O hasta aquí llegó el partido Vamos a ver Estamos ahí con la pelea Es que Henderson De verdad Otro 2 Que tiene una velocidad Que también no veas Que velocidad punta Que tiene aquí el golego Pero bueno Seguimos haciendo presión A ver Como la pierna Pasa aquí al medio Vamos a ver Vamos a quitar la pelota Minuto 86 Esto no lo vamos a llevar Como derrota Y ya está Si es que Ahora mismo estamos Para perder la mayoría De los partidos Es que es la realidad Es la realidad Pero bueno Vamos a intentar a ver Si evitamos que nos entre No mal que está ahí Espabila el portero Y ha metido las manos Y ha pillado la pelota Pero puede haber buscado La espalda perfectamente Y le ha buscado la espalda No nunca ha tenido ahí Anticipación en el portero Y ha saltado Y la ha enganchado Pero bueno Le podría haber Fijaos No Le podría Ha podido haber metido Golpes Vamos a seguir Haciendo un poquito De presión Vamos ahí las manos Y nada Y no la va a liar No va a meter el último gol Le recuerdo Vale Tira Ventaje en verde Y todo Se lo ha conseguido Para el portero No hace una parte Es súper mala Yo digo que Sobre todo Ha sido a raíz Del primer gol Se nos ha dado la vuelta Completamente A partir Es que Es una mierda de equipo Y es lo que hay O sea No he tenido un equipo Tan malo No vamos a empezar En FIFA Hace mucho tiempo Pero me han quitado El tema de los torneos Contra el AIA Que es con lo que Podría yo Farmear monedas Y el equipo Me va a costar mucho Arrancar con él Pero muchísimo Ya os digo que yo En la que os digo No soy millonario Tengo el equipo que tengo No puedo abrir 80.000 millones de sobres Porque no tengo dinero Para abrir 80.000 millones de sobres Y es con el equipo Que puedo jugar Y nada 3-1 Nos llevamos a una derrota Pero no puedo hacer más Así que nada Dame un segundillo Que va agua Y al final No ha sido tan malo No ha sido tan malo Me pongo para aquí Enhorabuena Por completar los partidos De posicionamiento Aquí tienes Tu historial de partidos Y tu división inicial Al final nos hemos llevado 3 derrotas Una victoria Y un empate Un resultado de mierda Hemos perdido más De lo que hemos ganado Y nos ha metido La división número 7 Pues no está tan mal La verdad O sea La verdad Me esperaba Peor resultado O sea No lo voy a negar Pero bueno Por lo menos División 7 Pues no me esperaba Ya lo digo yo Que en mi cabeza Estaba una división 8 Como máximo Y eso si ganamos En el anterior partido Pues no está tan mal O sea A ver Partir ya de una división 7 Contando que hemos perdido 3 partidos Del clasificatorio No está mal Y contando al equipo Que tenemos Que es que es de risa Pero bueno Vamos a ver que tal Y aquí para el tema Del clasificatorio 1 No nos ponen los puntos Una de las cosas que he visto Que es una chorrada Sinceramente Que es para darle de hostias Al que lo pensó Es que tú Ahora mismo Antiguamente Tú podías saber En cómo estaba La línea de corte En el clasificatorio 1 En el 2 En el 3 En el 4 En el tal Ahora Si yo no me meto Ahora mismo Por ejemplo Estamos indivisidos Sin clasificatorio Hasta que yo no juegue un partido Y me den unos puntos Yo no sé En cuánto está la línea de corte En el clasificatorio 5 Y tampoco sé Y tampoco sé cuántos puntos Necesito Para el clasificatorio 1 Diréis ¿Qué opinas? Pues que me está dando Menos datos Y es que es una chorrada Y si mostramos Los resultados anteriores De actuales De la O sea A ver Los actuales De la competición Los resultados anteriores De la competición No te opone ¿No ves? Torradas O sea Antiguamente Tú le vas aquí al triángulo Y te salían Los resultados anteriores De la otra semana De cuántos puntos Estar Pero como la otra semana No pude jugar Porque yo no soy un youtuber famoso Que me den el juego Antes que nadie Pues no pude jugar Esperamos Que fatal Tenemos por ahí 3.000 moneditas Tenemos ahí Un jugador lesionado O sea Rota a los jugadores Que estén 2,91 de energía Y vamos a ver Que tal Pues que no sabría deciros A ver Vamos a mirar La lista de jugadores Y demás Pero no sabría deciros Es que ahora mismo Yo creo que ya No creo que podamos traer Ninguno por 3.000 moneditas Voy a echar una ojegada Pero por todo No podemos traer El extremo De momento Vamos a mantener Aquí a este Que tiene 89 de ritmo Que no está mal Así que de momento Lo vamos a mantener Y delantero Es que tampoco Creo que podamos traer A ninguno Así en ese sentido Así que de momento Yo creo que tenemos que tirar Para adelante con estos A ver Yo creo que Que no No podemos cambiar De momento Ahí a nadie Y lateral Ya la habéis visto Vamos a tener que esperar Yo creo que lo que vamos a hacer Es esperarnos Porque sobre todo Lo que tenemos en ese sentido Como un problema De lateral Que es lo que os digo Que hemos hecho más La rotación antes Tenemos que tener Por aquí este Así que nos daría Aquí me con el otro Tenemos que esperarnos A tener de 1000 monedas Una cosa así Para quitarnos a Danilo Y tener un lateral De la Premier O sea Es lo que veo yo Sobre todo De mejora en el equipo Pero grande O sea En ese sentido Pero bueno Por lo demás Es lo que os digo Yo creo que de momento A ver Tenemos que traer Los mejores porteros Y tal Pero bueno No surge Y luego el entrenador También y demás Pero bueno El equipo tiene De lo mucho cambio Y luego el centro de campo Que es la que os digo O sea Exactamente lo mismo Que el año pasado Tenemos 596 puntos De valoración Y para las divisiones Ya ves El descenso O sea Raspadito O sea No se ha metido En la división 7 Raspadita Que es la que os digo Que yo más o menos calculo Que no se van a meter Una 8 Y ya ves Que estamos más cerca De descender De la división 7 Que de meternos En ese sentido En la división 6 Pero bueno El objetivo Vamos a meternos En la división 6 Pero vamos Que de momento Nos queda mucho 1900 puntos Para meternos En la división 1 Ya ves Y aquí puntos de victoria Para FUT Champions Aquí con ganar 4 partidos Y ya nos hemos clasificado Para FUT Champions O sea Flipad Pero bueno Vamos a ver que tal De momento En la división En la que estamos Actualmente Cada partido O sea A ver Ahora mismo El objetivo En el que os digo Sería conseguir Meternos en el clasificatorio 1 Y luego No se que conseguiremos antes Meternos en el clasificatorio 1 O clasificarnos Para FUT Champions Pero vamos De momento Hay que intentar conseguir Las dos cosas O sea Clasificarnos para FUT Champions Que va a ser Que tenemos que tener 2000 puntos Antes del viernes Y conseguir el clasificatorio 1 Que ahora mismo Lo que sería el tema De la PAST Y todo esto Nos hace falta Pero bueno Esperamos a ver que tal Me meto con un tío Que bueno Pues tiene buen equipo 4 estrellas de evaluación Tiene 100 de química Ya veis que Todos me superan en química Y es la que hay Es que el equipo Es que el equipo Es la que os digo Que tiene mucho trabajo Todavía Es que es la realidad O sea Ya os digo Que hasta que no tengamos Sinde química Es que no va a fluir el equipo O sea Todo lo que es tema de pase Y tal Olvidaros Y luego en plan En la que os digo Los jugadores Ya veremos Lo que conseguimos Para tener sinde química Que a mi Ya sabes Que yo soy un tío Que a mi A nivel de lo que sería De extremo izquierdo De extremo derecho Y todo esto Si no tiene velocidad Es que no puede hacer nada Sobre todo Ya sabes Que para mi El tema de tener Laterales como tal Rápidos Es super importante Y ya veis Que de momento Bellerín Que de los laterales Rápidos Que podemos traer Actualmente más barato Nos cuesta de mil monedas Que de momento Pues va a tardar En venir O sea No lo voy a negar Pero bueno Veremos a ver Que tal De todas formas Mañana Sabes que abriremos Las recompensas De lo que será De squad battle Que en un principio Tiene pinta Que vamos a abrir Las de elite 2 O la de elite 3 Así que No hace una recompensa Por lo menos tocha Y por lo menos Nos van a dar Bastante paz Y tal De la que os digo Veremos a ver si esta semana También conseguimos El clasificatorio 1 Que veremos Pero bueno Ya veo que hay que intentar Hacerlo bien Pero bueno Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión Un mete por ahí Un pase para Adelante Y queremos saber que tal Intentar centrar Hay que intentar Que no nos consiga centrar No hay que dejarle hueco Vamos a ir la cabecita Y venga Pasa para ahí Para atrás Vamos a ver Pasa por aquí Al medio Vamos a ver Es que sus jugadores Van como flechas O sea Este se me ha Se me ha metido ahí Por la espalda Que madre mía Pero bueno Vamos a abrir aquí Por la parte de la izquierda Entramos Un jugador al lado del palo Que es la que os digo Una de las cosas que noto En este equipo Nos falta altura Y nos falta saltar O sea Tanto a la hora De defender los Horner Como a la hora De sacarlo nosotros Como a la hora De meter tiros de cabeza O sea Es que A la hora de pillar un centro Es que No tienen altura Y no tienen salto Que es que Es una mierda Ya os digo Así que Es un recurso Que no podemos utilizar Lo de centrar A ver Lo podemos utilizar Pero Pero vamos Que no nos va a llevar A nada prácticamente Pero bueno Venga Metemos un paseo Para adelante Vamos a ver Vamos a hacer Un poquillo de presión Voy a intentar Meter aquí un tiro Meta el premio En la que os digo Nos ha metido en división 7 Pero yo creo Que no tenemos nivel Para división 7 O sea Yo a mí no este equipo Yo no le veo De división 7 Pero bueno Nos mete aquí un gol 1-0 Y de momento El sign Máximín Este Pues nos ha Nos ha reventado Pero bueno Vamos a intentar Abrir por la parte De la izquierda Vamos a intentar Meter ahí un paseo Para adelante Venga Poco a poco De momento Empezamos ahí Perdiendo Vamos a seguir Hacer un poquillo De presión De momento De los partidos De adiós Que no he notado Ninguno Que estamos ahí En ese sentido En condiciones No ha habido Ninguno con tranquilidad Menos a lo mejor En el 4-1 En todo lo demás Nos está costando Su dolor y lágrimas Pero bueno Me meto por aquí El segundo Y ya está Yo no voy a perder tiempo Nos meten dos goles Vamos en el minuto 19 Y ya está Cogemos y nos piramos O sea No voy a perder más tiempo Otro gol con el Alan Sanmarín Este que está Super estetado Porque vamos Se lo he visto ya Bastante gente Y ya está No perdemos el tiempo O sea Si veo que no meten dos goles Si veo que Que están las cosas así Cogemos y nos piramos Vamos por aquí Nos esperamos aquí Puntos de De los de la división Y no dan Puntos por derrota Ni nada Para Para el tema De los de clasificatorio Que ya lo sabía Así que nada Pero bueno De monto poco a poco Y vamos a ver Y vamos a ver el siguiente partido Pero vamos Este Pues muy mal La verdad Este partido de mundo Pues ya lo habéis visto Que es fatal Pero bueno Son cosas Son cosas que Pueden pasar Pero bueno Vamos a ver este Napoleón FC Ya ves el equipo Que tiene Media 82 Si se en la química Es que Saben no me están metiendo Con ninguno Que tenga menos De cien de química Es que es de chiste O sea Es de chiste La gente desde luego Ya tiene unos equipos Que madre mía Chicos Los equipos que tiene la gente Bueno Este tengo un pedazo De tifo ahí De un tigre Que está La verdad Que súper guay Ahora Los tifos La verdad Que va a ser una cosa bonita Por lo menos O sea En ese sentido Pero bueno Yo también tengo Un tifo de ahí De un tigre De un tigre demorado Pero son de los que te regalan ahí Lo que sería Las recompensas Esta De temporada No sé que nada Pero bueno Vamos a seguir haciendo Un poquillo de presión Y a ver si nos llevamos Una victoria Pero bueno Poco a poco A ver Entonces no voy a intentar Hacer aquí un poco de lío Porque como yo no sé Ni lo que intentaba hacer La verdad Pero bueno No tenía ganas de ir En plan para adelante Cerrar aquí el hueco Con la defensa Intentar ir a Abriendo aquí Por la parte ligera Vamos a ver Vamos a ver Este que se mete por el medio Y mal control Es que los controles De verdad Es que es una puta mierda Ahí ahora mismo Es la típica situación Que ya vamos a tener Uno bueno Y tiramos de primera Pero vamos Sin ningún tipo de problema Metemos ahí un gol De primera fácil Pero bueno Metemos ahí un tiro Nada ni de coña Otro tirito por ahí Se la recuperamos Ahí al portero Que de momento En este partido Las sensaciones son mejores Por lo menos Pero bueno Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión Vamos a meter Un paso ahí Para adelante Un tal tía No salía la contra Y nos ha hecho Lo que ha querido Otro gol 1-0 Si yo creo Que nos ha metido La división 7 Pues no tenemos nivel Para que nos meten En la división 7 Otro golito Que nos meten por aquí Y ha hecho muy bien El cambio de ritmo Y tal Si es que nos falta La defensa Ya os digo Que tenemos un Otamendi Que tiene un 50 y pico De ritmo Y es que es una vergüenza Lo de Otamendi Y la velocidad que tiene Así que es una pérdida de tiempo Tener por ahí Lo que sería Otamendi como tal Pero bueno Vamos a ver que tal Vamos a hacer una pérdida de tiempo O sea No podemos hacer nada O sea es que Le dejamos vendido Allá al portero Contra Contra Bueno Le dejamos ahí Allá al Leandro Contra el portero Y luego el resto No sé lo que correrá El resto de defensas Que tenemos Pero a mí me lo replique Súper mal Pero bueno Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión A ver Vamos a ver Nos mete por ahí Una especie de pase Que hace la pilla Sur delantero Porque es que Mis jugadores Que velocidad punta Que tienen Que relación que tienen Madre mía Pero bueno Paso por ahí al medio Vamos a abrir aquí Por la parte de la izquierda Otro paso por aquí a este Vamos a ir viendo Vamos a intentar A abrir aquí Por la parte de la izquierda Con el mirón este Ahí va Movinemos un poquito Tirito Nada También os digo Que la primera que ha tenido No la ha enchufado Y no se ha metido Gol Sabes que también En ese sentido No también es el factor fuerte Intentar tirar Y no meta Que el segundo No es No hay tacón aquí Pues ya está Nada 2-0 Nos han metido A la división Que le ha salido De los cojones Pero yo no tengo Un nivel Para esta división Yo no veo aquí Gente en ese sentido Que tenga menos Deciente química En el equipo O sea Es que me ha metido A la división Que les ha dado la gana O sea Pero así como lo cuento Ya me contaréis O sea Es que no estoy metiendo Goles O sea Estoy todo el rato Pillando 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 Y pillando O sea Actualmente No estamos Para jugar en esta división O sea Es que no hay más Juega en esta división Así que nada Vamos a ver Qué tal se nota El siguiente partido Que si ya veo Que en el siguiente partido No tal Intento hacer cambios En el equipo De lo que sea Del planning O algo Pero vamos De momento Dos partidos seguidos Perdiendo Llevo ya No sé cuántos partidos Seguidos perdiendo O sea Llevo una cantidad De partidos perdidos Que Flip va a hacer Muy mal Pero muy mal Solo he ganado Un partido En todo lo que llevo Y otro que he empatado Creo que llevo Cinco derrotas Una victoria Y un empate Actualmente fatal Y otro que nos meten Que la que os digo Cien de química 4 estrellas Y media de evaluación 81 de media 433 En de paréntesis 3 Pues nada Pues otro que No va a ser aquí el lío Vamos a ver qué tal De momento Si veo qué tal Intentamos cambiarlo De la estructura Del 433 Si me pongo Un 433 En de paréntesis 4 En de paréntesis 3 O lo que sea Pero intentamos cambiar De alguna manera Pero bueno Al momento veremos Vamos a poner por aquí Lo que sería otra de la ofensiva Vamos a ver qué tal Tiene el escudo este Del lado de la cobra Que se ha puesto Super famoso Que yo al final No me lo he puesto Pero bueno Ya os digo que Es un escudo que está guay Pero como lo regalan Pues va a haber un montón De gente con lo que sea Con ese escudo Pero bueno Es un escudo que la verdad Está chulísimo Espero que metan Alguno más Como tal Pero vamos Que la verdad Que es un escudo bonito Y la gente lo sabe Por eso se lo pone Si hubieran metido Un escudo ahí Super feo Pues bueno Se lo pondría la gente Pero bueno Vamos a seguir Haciendo un poquito de presión Y vamos aquí Lo que será la plotita Y pasa por aquí En corto No se intentamos meter Aquí en la parte del medio Vamos a ver Y es la que os digo Que sí que este juego Nota Mendy Y es que se nota O sea por ejemplo Delante En el primer gol Que nos han metido ahí Con Depay Como tal Se notaba que la defensa No se habría replegado Pero bueno Vamos a seguir Haciendo un poquito De presión Vamos a ver Intentar aquí Abrir por la parte De la derecha Le meto un paso Para adelante Igual la defensa Yo no sé dónde estaba Pero bueno Tiene que salir ahí El portero Atajar el balón Porque no la liaban Pero bien liada Vamos a ver Le meto un paso Para adelante Nos quita la pelota No noto comodidad A la hora de atacar Pero bueno Y él constantemente Atacándome Se va a abrir ahí Por la parte de la derecha Nos meta ahí Un pase largo O sea la pelota Fuera Venga Ponga un poco Vamos a poner aquí En cortito Que el primer fallo Que cometemos Fue en la defensa Yo no sé dónde está Y nos meten aquí Prácticamente el primero O sea Yo creía que nos metían En el primer gol Pero bueno Metemos ahí un pase largo Venga Ponga un poco Metemos ahí La cabecita Vamos a intentar abrir Y ahí por la parte ligera Un paso por aquí Para este Vamos a ir viendo Y nos pita un fuera de juego Que sí Hasta los huevos O sea Cada vez que intento Atacar por una banda Tío Fuera de juego Es que es desesperante O sea En esta situación También pensé Que estaban fuera de juego De que Si no estaba mi jugador En ningún momento Por delante del defensa Es que flipas Vamos a tomar aquí Un tiro Y en el momento El único que nos tira A él O sea Yo no estoy consiguiendo Tirar Pero vamos Pero para nada Pero bueno Metemos la cabecita Otro pase por aquí A la parte del medio Y vamos a ir viendo A ver Cómo la hacemos Vamos a intentar Meter aquí Por la parte de De izquierda Poco a poco Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión A ver Voy a intentar abrir Aquí por la banda Intentar centrar Y no lo va a liar Pero vamos No lo va a liar Casi seguro Pero bueno Pues se la ha querido Jugar ahí A intentar Meterse por el Por el lado Intentar centrar Pero ya he intentado Dar un pase Y ya tenemos ahí El primer gol A la 10 en la vida Entonces ahí falta Al final Vamos a sacar ahí Una tarjeta amarilla O eso espero Pero vamos Veo que no Vamos a salir a este Conseguir un tiro Que vamos Que de momento Se la ha parado bien Ahí su portero Porque no veas La pedazo de mano Que ha metido Y lo que hay La falta desde luego Este año Es una locura Tirarlas O sea Yo lo digo Que tirarlas en plan Como tal A portería Es muy muy complicado Yo digo que no me gusta Como han puesto Las jugadas tácticas Ni a la hora del penalti Ni a la hora De las faltas Pero bueno Seguimos haciendo ahí Un poquillo de presión A ver Vamos a meter por ahí La pierna Estaba más como están Los penaltis Por lo menos El año pasado Este año Ya digo que es una De esas cosas Que han tocado Y no entiendo muy bien Quien pedía Que tocan a los penaltis Pero bueno Vamos a meter La pierna Otro paso por aquí En la parte del medio Y vamos a ver Se va a intentar abrir Ahí por la derecha Vamos a hacer un poquillo de presión A ver si por lo menos Este partido Lo conseguimos llevar Aunque sea por lo menos Por empate Porque vamos De momento en la que os digo Desde que estamos Fuera de lo de clasificatoria De cinco partidos No hemos ganado Nada Pero bueno Nos metemos aquí Por la parte del medio Vamos a intentar agarrar Pase por aquí Adelante Nos sentamos a abrir aquí Por la parte de la izquierda Con Odegaard Me preguntáis también Que hace aquí Odegaard Que tiene que estar En la otra banda Pero bueno Finalmente Vamos a poner aquí falta Que le van a decir Que no hay una más Pero vamos Que el caso Se habrá sido penalti Que sí Vamos a tirar Y se la tiramos Por aquí Bien tirado el penalti La verdad Lo he hecho bastante bien El saque de ahí en el medio Ya os digo Que me queda mucho A la hora de tirar Lo que serán los penaltis También no tenemos Muy buenos lanzadores De penaltis como tal Pero bueno Cada vez vamos mejorando más Y ya cada vez Voy en ese momento Aprendiendo a tirar mejor Los penaltis Y cada vez la voy ajustando Más a lo que sería Al centro Y demás Pero bueno Digo ajustando Al centro Ajustándole ya Al palo Y tal Pero bueno Primer gol que metemos Desde que estamos En división 7 Y vamos a ver 1-0 Y veremos Que a lo mejor Conseguimos hasta Llevarnos la victoria Y todo Sería Vamos Sería la hostia Si nos conseguimos Llevar la victoria Pero bueno Juega un poco Se va a meter ahí Un paso atrás Se va a poner aquí A la parte del medio Se va a meter aquí Otro paso Aquí a este A ver Metemos un paso Ahí al medio Seguimos haciendo ahí Un poquillo de presión A ver Se va a intentar meter aquí Por la parte del medio No meta ahí un paso largo Vamos a ver Voy a intentar abrir ahí Por la banda Voy a intentar centrar aquí Con el demás Vamos a poder liar Ahí está ahí Al final Menter ahí el centro Y se la conseguimos quitar Vamos a intentar meter aquí Con el Con el Almirón Por la parte de Lo que será de la izquierda Me sigue haciendo ahí Presión con el Lateral Que es el ala este Que no me han fijado Pero vamos Ya sabéis que Que el lateral derecho Que se hizo famoso Sobre todo el año pasado No sabéis que Vamos Que lo tenía un montón A ser gente De lateral derecho Y se puso Y primera de moda Y veremos Si en este año Como tal No vuelva a estar de moda Pero bueno Seguimos haciendo ahí Un poquillo de presión A ver Un poco a poco Intentar abrir ahí Por la banda Va a ir ahí Con Lemar Intentar centrar Tengo ahí un pase Pero bueno No iba justamente Centrado Ha hecho una cosa Muy extraña Así que Ha desaprovechado Completamente la jugada Pase por aquí Al hueco Me ha encantado aquí Mayoral Que de drogo Como se nota Que no termines Se ha jugado en el Madrid Y que termines Se ha jugado en el Levante Ha cogido Y se ha metido Detrás del defensa Pues avanza Hace un poquito Lo vas corriendo Con el defensa En paralelo Y pilla la pelota Pero es que Meter de detrás Del defensa Pues es automarcarte Es que no hay más Pero bueno Ya veo que un lateral Vamos a un delantero Que no me convence Para Metemos ahí un tiro Metemos otro Y al final Entre unas cosas y otras No conseguimos meter ahí El segundo Pero bueno Mal Estamos jugando mal Ya digo que si nos pone El gol del penalti Iríamos empate Y lo que Tampoco es que el de este juego No es mucho mejor Pero vamos a un 0 Y como digo Justitos Pero justitos 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 Y vamos ganando en posesión Cosa que la verdad Que me pasa En el sentido Bastante extraño La verdad Que vayamos En el sentido Ganando Pero bueno Ahí vamos ganando 1-0 Y ganando en posesión Que me parece Extraño Sobre todo Lo de ir ganando Primero por como están Y en el último De los partidos Y sobre todo Por el tema De ir ganando en posesión Que también es súper extraño Pero bueno Vamos a seguir haciendo Un poquillo de presión Se intenta abrir ahí Por la banda Y vamos a ver que tal Nos retrasa aquí la pelota Se intenta meter aquí Por la parte del medio Vamos a meter nosotros Por aquí Y pase para adelante Y pase para adelante Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión Nos retrasa ahí la pelota Vamos a ver No hay que dejarle No hay que dejarle hueco Vamos a meter un pase Ahí a la derecha Vamos a ver Que tal Pase para adelante Vamos a abrir aquí Con Con Llorente como tal No sé quién será La verdad No me imagino Que será Marco Llorente Claro Está pensando Llorente El antiguo jugador Del Tottenham Creo que se llama también No me acuerdo Pero bueno Que no me suena más El nombre del jugador Metemos aquí el segundo Pongo ahí Que lo que será Con el almirón este Entonces se va a quedar Ahí de extremo izquierdo Ya sabéis que Lo está haciendo La verdad que bastante bien En el momento se va a quedar Pero bueno 2-0 Vamos a ver De momento Mala cosa Y nada Vamos a ver Sale ahí la pelota afuera A ver si conseguiremos Un partido Sobre todo de victoria Y con bastante goles La verdad estaría guay Sobre todo sin goles encajados Estaría guay Pero bueno En el momento 2-0 quedamos Sobre todo hay que intentar evitar Perder más partidos Porque como sigamos así Nos plantamos en división 8 Y el objetivo es intentar Ir metiéndonos en divisiones más altas No ir metiéndonos en divisiones más altas Baja Pero bueno Vamos a ver No voy a intentar centrar por aquí Hay que dejarle hueco A ver Voy a intentar tirar Y lo meto por aquí Juego Juego 2-1 Antes digo lo del tema De la portería 0 Y antes no meten el primer gol Así que no meten gol aquí Con Avi Fekir Que ya sabéis que este jugador Actualmente estaría en el Betis Ya sabéis que antiguamente Estaba ahí en el Olympique de Lyon La verdad que buen fichaje Por parte de lo que será del Betis De los mejores del Olympique de Lyon Bueno ya seré mejores Ya sabéis que he seleccionado con Francia y todo Así que siempre hay falta Esperamos que no nos van a pitar penalti Como comprenderéis Pero bueno Ahí me han hecho el lío Pero bueno Pongo un poco Voy a meter aquí Un paso ahí a la parte de la derecha A ver Voy a dejar aquí hueco No para sentar ni nada Así que ahí con su lateral Como tal Haciendo me la presione Yo no tengo prisa Así que vamos a ir teniendo Movimiento de balón Es que he querido cambiar El juego de banda No la habían quitado Así que menos mal Que lo hemos podido recuperar Pero bueno Ya os digo que yo no tengo prisa O sea Si él hace como por ejemplo Con lo del lateral De me cubre ahí el hueco Y tal Tampoco tiene intención De meterme la pierna Y demás Voy a ir dando pases Ahí tranquilitos y tal Y ya está Ahí buscando ahí el hueco Que el que va ganando Soy yo Si tuviéramos que remontar Pues bueno Iríamos con más velocidad Pero no tenemos que remontar Damos los pases ahí Tranquilitos Y poco más Pero bueno Se lo intentaba dar ahí A la banda Que se lo he intentado dar Le he tenido que dar varias veces Hacer el pase Porque no me lo daba Pero bueno Ya sabes que Una calidad de jugadores Espectaculares O sea Dar los pases A dos por hora Y el tema de la química Se nota muchísimo Aquí ya veis Que pasa Y le damos a este Que no llega como tal Mi jugador Que casi se nos lía Y que se aprovecha Vamos Casi que le ha venido mejor Que estuviera En fuera de juego En fuera de juego Y sacar ahí yo El fuera de juego Que casi había hecho Una jugada mejor Que la que Hipotéticamente Si no hubiera sido Fuera de juego Así que Muy mal Pero bueno Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión Vamos a ver Intentar evitar Ahí que nos tire Nos va a meter Por aquí Un tiro Y no me ha metido El segundo Pues yo no sé Esperamos No veas No veas Ha puesto ahí Encima Se ha puesto ahí Le han puesto la cámara De su jugador Que ha hecho como La que acabo de fallar Pues esa misma cara Se me ha quedado a mi Madre mía Y eso era de los dos No se habría conseguido Empatar No la liaba No tenemos nivel Para la división 7 Es que la realidad O sea No mete aquí un gol Con Kevin Camero Y ya está Es que No tenemos nivel Para la división 7 Si es que ya os digo La sensación es que Toda la gente Con la que nos enfrentamos Tiene mejor equipo que yo Tiene sende química y tal Y yo los jugadores Que tengo Pues no son buenos Y es la realidad O sea Sobre todo a nivel De delanteros y tal Pues yo no tengo Kevin De Bruyne O sea No tengo Kevin De Bruyne Yo me gustaría Tener un Kevin De Bruyne Pero no tengo Un Kevin Camero No tengo sende química Y actualmente Es que Están jugando mejor que yo Es que No hay más Pero bueno Vamos a intentar meter aquí Por la parte del medio De todas formas Un minuto 77 Todavía podemos meter otro gol más Y Plantarnos por delante No lo duro Vamos a ir Un pase ahí al medio Y tiramos Y meta ahí La mano del portero Que flipase Es que le falta velocidad Sobre todo Noto mucho Los jugadores Que le vas a meter un pase Y se quedan parados O sea En vez de seguir La fluidez de la jugada Se quedan parados Pero bueno Pillamos aquí la pelota Pase por aquí al medio Otro pase por aquí A este Vamos a entrar Ahí por la parte De la izquierda Vamos a ver Vamos a meter aquí Un pase atrás Tirito No se la consiguió No se la consiguió ahí Para lo que sería Bueno Se la consiguió Para los defensas No conseguimos Ni que tenga intervenir El portero Así que Muy mal tiro Vamos a ver Toma la pierna Pase para adelante Y otro pase por aquí A la parte De la derecha Pero bueno Vamos a ver Nos está haciendo ahí Un poquillo de presión Ahí con Con Mendy Como tal Entonces ahí Pase el largo Y nada El acudio Bueno Falta asalto Pero bueno Por lo menos Es una jugada aquí De estas de recta Si algo podemos sacar Pero veo que no Así que nada Malos controles Es que ahora mismo Lo que sería el tema De los centros y tal Es que nos pillan muy mal Vamos a ver Vamos a hacer ahí Una liada Intenta encararse Intenta meter aquí Por el área Madre mía El botero La parada más mala Que se ha hecho Diréis de verdad Si O sea La ha dejado botando Ahí en el área Que también Ha tenido que hacer Esa parada Tengo que intervenir así Porque no veo Hacer lateral Lo que corre O sea No sé a quien tenemos De lateral Pero aún No veo lo que corre No sé si tenemos A Disney O no sé exactamente Quien nos estará jugando Actualmente Pero Tera El lateral Ligero O sea A dos por hora Que iba corriendo No ha cubierto el hueco Para nada Se le ha ido Completamente Lo que sería el extremo Y no la ha podido liar Pero Pero bastante fácil Así que nada Termina ahí el partido Y hemos conseguido Un empate Así que llevamos Como unas 7 derrotas Una cosa así 2 empates Y una victoria Así que de lo que menos Conseguimos Son victorias Así que la que os digo De momento Esta división Me pilla Muy 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 por encima De De lo que considero yo Que Que es La división Para la que estamos Actualmente preparados O sea Es que la realidad Pero bueno Conseguimos un punto Que hemos perdido Como no se cuantos Pero conseguimos un punto Y nos dan aquí 330 Que mira Pasamos aquí La división Al clasificatorio 4 Que ya por lo menos En el clasificatorio 4 Seguimos en ese sentido Sin Sin saber Los puntos Que necesitamos Que tienen ahí De línea de corte En el 3 Y tal Pero ya por lo menos Aquí en el 4 Ya en recompensa Ya conseguiremos 3.000 monedas Que no está mal Sobre de oro Y sobre jugadores De oro y Jumbo Premium Que ya Por lo menos No estaría mal Está claro que el objetivo Pues llegar aquí A la de El clasificatorio 1 Que nos darían 80 puntos Para FUT Champions 45.000 monedas Que en el clasificatorio 1 No hay sobre Bueno ahí creo Voy a dar recompensas Este nos darían 80 puntos Si nos darían sobre De todas formas Como siempre Voy a coger las monedas Porque nuestra por ejemplo También O sea lo que nos van a dar Seguro son 80 puntos Si luego hay que elegir Los sobres Pero 45.000 monedas Que actualmente Me vendía muy bien Que ya os digo Que es que hay que intentar Conseguir el clasificatorio 1 Si o si Clasificarnos para FUT Champions También si o si O sea es que No hay más Pero es que esas 45.000 monedas Es que ahora mismo Me resuelve No sé cuántos fichajes Te daros cuenta que ahora mismo Con eso ya nos podríamos pillar Los dos porteros Que necesitamos De la Premier Nos podemos pillar a Bellerín Yo creo que nos podemos pillar Hasta otro lateral más Yo creo que nos podemos pillar A Spilicuota Nos supondría Estas 45.000 monedas Cuatro fichajes Y nos ahorrarían Aún así 5.000 Que podría venir Otro más Más lo que hubiéramos ahorrado Y tal Que ahora mismo Nos resolvería Eso bastante El equipo Y eso sin hablar Del tema del clasificatorio 1 Eso sin hablar Que ese es el clasificatorio 1 Pero nos darían ahí También las recompensas De los de División Rival mañana Y tal Que bueno Puede ser que Que venga algún jugador Ahí en condiciones Y tal Pero bueno Rotamos por aquí Los jugadores Que estén todos Con lo que será Con 99 de energía Y vamos a ver que tal Pero bueno Nada No hay que Rotar el lateral No es que el lateral Es que la que os digo Es que no podemos Hacer otra cosa O Nos da química Con Nos da química Con el centrocampista O nos da química Con el otro Nada Lo vamos a dejar así Y luego Lo que vamos a hacer Es dejar a estos dos Para que así Podamos jugar Con el equipo De la Liga Santander Que yo creo que es el fallo A lo mejor a la hora De la configuración Del equipo Pero bueno Vamos a ver que tal Por lo que sea No he cambiado Los jugadores de defensa O yo que sé Va a haber ahí un lío A la hora de Traer los fichajes o algo Pero bueno Yo estoy seguro Que no lo tenía configurado así Pero bueno Venga como digo Chicos Pero vamos a ver que tal Se nos da el siguiente partido Y a ver si conseguimos Mejor el resultado Porque últimamente Es que la que os digo Es que Con este equipo No puedo hacer más Pero es que estamos Consiguiendo empatar Estamos consiguiendo perder No estamos consiguiendo ganar Luego sobre todo Me está costando La vida y media A meter los goles Pero es que Todo el rato Me está metiendo Con gente de 100 de química Chicos Es que la que os digo Yo no tengo 100 de química ¿Sabes? Es que es como Pues bueno Cuando tenía el año pasado A finales del FIFA 19 El equipo de 93 Me metían con gente de 98 Ahora que tengo Un equipo de mierda Sigue metiendo con gente Que teóricamente Tiene mejor equipo que yo Es como joder Yo me encantaría Alguna vez En la historia de FIFA Tener un equipo de 81 Vamos a poner Como el que tengo ahora Y que en vez de meterme Con gente de 84 Con 100 de química Me metas con gente De 75 de menos química De la que tengo Me encantaría Porque ya que a mí Me meten con gente Que tiene más química que yo Que tiene más media que yo Pues me encantaría La verdad Que alguna vez Estuviera en el otro lado De enfrentarme contra alguien Que teóricamente Soy superior Que luego Habría que ver Pero vamos Que en ese sentido Joder Me encantaría La verdad Pero bueno Aquí nos terminan ahí Haciendo ahí el lío Bien ahí De primeras El primer ataque Por lo menos pisamos área Y vamos a ver Porque este me va a dejar Espacio para correr Hace entradas Hay un poquillo Descaradas Que este es el típico partido Que si tuvieramos velocidad De jugadores Le habríamos metido el primero Desde el centro del campo Prácticamente Corriendo de O sea Según lo hemos sacado Le habría metido el primero Pero bueno Se ha faltado un poquillo De velocidad Ya digo que sobre todo Le noto Controles lentos El tema de saltar Lento El tema de los pases Bueno en general Diréis que lo bueno Que le notas al equipo Que en ciertos lados Sobre todo Como tenemos en ese sentido Buena química Con algunos jugadores Y tal Si que le noto Algunos pases rápidos Y tal Pero en general Muy mal O sea Dejamos mirar el portero El lío que nos acaba de hacer Que nos da un pase a dos por hora Y menos mal que al final Hemos apuntado ahí bien La posición con el portero Y conseguimos ahí Que no se nos lie Pero bueno Desde el momento Lo teníamos ahí Ya tenemos que hacer El gol del rival Pero bueno Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión Nos entra por aquí Y sale ahí El portero de puño Bien como tal Y vamos a ver Nada Meta ahí Lo que será la pena Con su jugador Entonces vamos a ir Por la parte de la izquierda Que ni de coña Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión Meta aquí un tiro Que vamos a ver El portero ha sido Lo típico de vamos Le ha venido un tiro A bocajarro Y la sensación que ha dado De que se ha asustado más Que parada como tal Así que nada Pero bueno Metemos aquí Un pase como tal A este Que nada No llega Si es que los delanteros Es que van a dos por hora Chicos Es espectacular Pero bueno Lo metemos por aquí Hacemos ahí el recorte Nos hacen aquí la faltita Que no nos van a pitar Y tirito por aquí Que salía ahí Su portero Y terminamos metiendo gol Que yo creo que Que hemos tirado con Giroud Yo creo que ha rebotado En el otro jugador Que está por detrás De la espalda del portero Pero bueno Lo que pasa es que Terminamos metiendo gol 1-0 Y buen gol con Giroud Que de momento Es el mejor delantero Que tengo la verdad O sea Es de momento El que me está metiendo En general Me funciona muy bien El triente del Chelsea La verdad Para lo que Está haciendo de momento Lo que serían Los resultados Y tal Un momento Es el triente Que más me convence Porque el otro Es la que os digo O sea Tenemos ahí A uno de Cristal Pala Luego tenemos ahí A Borja Mayoral Y luego tenemos a Odegaard Que bueno Que no Ya os digo Que Odegaard Fuera del Madrid Que no ha gustado O sea En su momento Es que Incluso terminó Que no jugaban En el Castilla O sea Que jugador Que ya os digo Que Hablo de esta vez Si no viene La Real Sociedad Y tal Pero un jugador Que a mí Por lo menos No me termina De convencer mucho Y a ver Si termina De explotar Ahí en la Real Sociedad Pero flipa Borja Mayoral Es más de lo mismo Es del Madrid Y de Y no jugó mucho No le llegó a disputar En el sentido del puesto En ningún momento A Karim Benzema Las oportunidades Que le dieron Es como Vinicius O Rodrigo Que meten ahí gol Y lo hacen bien Pero que ya os digo Que no Que no No le llegó Ni a disputar Así que ya os digo Que no me termina De convencer Los dos madridistas Que tengo por ahí Y luego el otro El cristal al pala Le tenemos básicamente No está mal Porque tiene 89 de ritmo Y tal Y la media la verdad Que ahora Para el principio No está mal Pero bueno Ya os digo Que tampoco es un jugador Que me termina Que me termina De convencer mucho De extremo Que no corre 90 No me di gusto Tenerle por ahí Se nos va Y ahora el control largo Una pelota afuera Vamos a ver que tal Pero bueno Al momento nos ponen ahí El gol repetido De Giroud Se lo han dado a Giroud Que yo creo que ha rebotado Yo he visto ahí que rebotaba Porque iba a tirar Hacia el lado derecho Se viene desde el punto de vista De mi delantero Y de repente Había ahí como un rebote Que no sé si en el portero En mi jugador O lo que sea Que puede ser que haya sido También en el portero Pero el caso es que Se ha terminado desviando Para el otro lado O sea en vez de ir Para el lado derecho Ha ido para el izquierdo Y eso ya os digo Que ha sido Cosa de que ha salido rebotado Un jugador Este se queda aquí parado No sé si se le ha caído A él la conexión O que nadie se os pasa Pero bueno Vamos a ver Ahora me deja A revés Era yo el portero Pero que no me dejaba sacar No sé si se me había caído La conexión O que nadie se os pasaba Pero no me dejaba sacar Con el portero Me había quedado ahí En el sentido pillado Pero bueno Vamos a ver Que tal Seguimos haciendo Un poquillo de presión Vamos a ver Al revés Era su portero Ahí tengo Tengo un lío La verdad Pero bueno Vamos a seguir Haciendo un poquillo de presión Era su portero como tal Porque no se acaba Le estaba dando yo De todas formas Ahí a tal Ahí ha habido un momento de raya Que no me he enterado De en que lado del campo Pero sí que era su portero Y es el que ha tardado en sacar Pero bueno De todas formas Da igual O sea Si me confundo de portero Estoy dando yo Al botón de pase como tal Da igual O sea Lo único que no vamos a hacer La presión con los delanteros Y tal Porque como no me doy cuenta De en que portería Estaba jugando Pero ahí ha sido Un lación mental Y nada O sea Pero vamos Tampoco está llegando Con mucho Con mucha peligrosidad Y lo que sería Al área No sé que nada Pero bueno Pilla aquí este Y metemos aquí el segundo Que vamos Básicamente pues Me la he hecho con el primero Iba por ahí corriendo Me han medio Me la han quitado O sea Al final no han ido Por la pelota Me han agarrado Se han llevado ya Al otro con el que iba corriendo Y se ha quedado ahí Muerta la pelota Y la ha terminado Rematando por ahí Giroud Que de Montella Que os digo Lleva un doblete Y sé que lo está haciendo mejor O sea De todo mi equipo Que llevamos ahí un 2-0 Y la verdad Que bastante bien Y nada Vamos a seguir Haciendo un poquillo de presión Pero de Montella Que os digo Giroud Se está saliendo Lo está haciendo Súper bien La verdad chicos Pero bueno Vamos a intentar Meter aquí Por la parte de De la derecha Me viene con su jugador Nos mete por ahí Lo que sería la pierna Vamos a meter ahí Un paso por delante Que no llega Lo que sería A conectar ahí Con mi delantero Pero bueno Ponga un poco Metemos la pierna Seguimos haciendo ahí Un poquillo de presión Vamos a ver Intentar abrir aquí Por la banda Se la pasa por aquí Al otro Que está ahí Desmarcado Y con espacio Y vamos Se ha ido en carrera Que es la que os digo Lento Los defensas centrales No Lo siguiente Al final no la liaba Y luego los 1 Y esto sobre todo Ha sido Por no cubrir el hueco Con lo que sea Con los defensas centrales Que son lentísimos Pero bueno A ver si no me pasa Con el anterior partido Que vamos ganando 2-0 Y al final con la tontería Me han remontado Y hemos terminado 2-1 Así que Espero que no se me líe Pero aquí no dejan la repetición Ante todo Ya sabes que esta gente Tiene el fair play Y es lo que hay Nos toca comernos aquí La repetición Pues si le metemos Gol nosotros Ya sabes lo que toca Vamos a dejar ahí La repetición Y nos vamos a ir a la cámara A chulearnos Y demás Entonces aquí luego Nos remonten y tal Pero vamos Este tío Yo he tenido Yo he tenido Por chupidad con él En ese sentido Y es bien que no restrega el gol Pues nada Vamos a ir por aquí Nos metemos un gol Desde el centro del campo Que vamos Pues porque tal Sabes Pero vamos Casi te metemos un gol Regateando a todo el equipo O sea nos ha faltado Un poquillo Pues el recorte Que le falta Esa cierta velocidad Pero vamos Llega a tener más velocidad Ahí mi jugador A la hora de Hacer el recorte Y ahora de De cambiarse El balón de pies Y tal Y vamos Si cargamos la pierna Ahí para tirar Le habríamos metido un gol Que le habríamos dejado O sea Esos son de los que duelen Pues son de los de Me acabo de chulear Y te cierra la boca ¿No? Así que no veas Si vamos Un golito ya Siempre desde Centro del campo Regateando a todos los jugadores Eso siempre duele Pero vamos Que concretamente Después de venir ahí De restrearnos Ahí Bueno Después de venir Primero de que no marque un gol Ensepa restrearnos No nos ha hecho gol Dejando la repetición y tal Entonces eso es Un gol De los que duelerían Pero ya le ha pasado alguna vez Y es que se le da muy mal O sea Cada vez que me marque el gol O tenga que sacar Desde el centro del campo Por lo que sea O tenga que ir Desde el centro del campo Por lo que sea Como tal Se le da muy mal defender La verdad Muy mal O sea Ha defendido mucho los jugadores O sea Como cuando hay más jugadores Como que lo tiene como más claro Pero cuando solo hay un jugador Ya veis que no me ha encarado Y tal Y ha sido fácil Pero bueno De momento Vamos 2-1 Que de momento Como digo Voy ganando Veremos a ver Por cuanto tiempo Pero bueno Poco a poco Hay que tener En ese sentido Paciencia Pero bueno Vamos a seguir Haciendo un poco de presión Meto por ahí Lo que sería La pierna Vamos a meter ahí Por la parte del medio Vamos a seguir Vamos a seguir haciendo un poco de presión Se intenta abrir aquí Por la banda Vamos a ver Vamos a intentar centrar Metemos aquí un pase para adelante A ver Metemos ahí la pierna Otro pase por aquí De la parte del medio Vamos a seguir haciendo un poquillo de presión A ver Intentar meter aquí entre medias A ver Paso por ahí al de la izquierda A Pulisic A ver si hacemos algo con él Y vamos Metemos aquí un pase Nos quita la pelota Venga O ha sido fuera de juego Nada Pues le damos ahí la pelota A Giroud Y fuera de juego O sea Simplemente la estamos perdiendo Porque nos estaban dando ahí Dos defensas Pero estaba solo O sea Ya sabéis que al final Fuera de juego Porque vamos Estaba claro que estaba A siete metros de la defensa O sea Es que es espectacular Es que ya me contaréis Que fuera de juego Si es que estaba el portero Estaba la defensa Estaba tal Si es que Poco había ahí El espacio Para el fuera de juego Pero bueno Nos saca ahí la pelota Fuera Y no sé si va a hacer Algún tipo de cambio A nivel de Lo que será De equipo O lo que sea Porque está claro Que desde luego O sea Él está perdiendo Así que a lo mejor Hace algún tipo de cambio A nivel de Lo que será De táctica O sea Algún tipo de Historia de esta Pero vamos De momento Como digo Chicos Vamos 2-1 Esto pinta Que de momento Pues tenemos control Nosotros del partido Pero pinta complicado Pero bueno Metemos ahí un paso A este Y vamos a ver Vamos a aumentar Que le da aquí Un tirito Y le metemos aquí El tercero Que esté fuera de juego Pero que la hicimos Entonces O sea No lo voy a celebrar Porque ya lo he visto Yo Nos ha quedado muy guay Como venga Vamos a dar botón de pausa Sacamos Y pa O sea Es que este le veo Como que Tiene como Un fallo de concentración O sea Le ha pasado igual Antes Nos ha metido un gol Y casi le metemos Nosotros uno Ahora Anulado es el gol Por fuera de juego Pero como que De repente Cada vez que hay una pausa Una cinemática O lo que sea Es como que tiene un fallo De concentración Que nosotros estamos ahí Para aprovecharlo Y vamos A ver Para aprovecharlo en ese sentido Por lo menos Para dar espectáculo O para otra cosa Yo digo que al final No hemos metido los goles O sea Porque en uno Nos hemos quedado nada Y en este Lo hemos metido Pero fuera de juego Así que Es lo que hay Pero bueno Vamos a seguir Hacer un poquillo De presión Vamos a meter ahí Un paso para adelante Que nos han puesto aquí Una cámara Como que ahí vamos A sacar con el portero Y según parece Luego hemos sacado Con los jugadores Así que hay un fallito En la cámara Que ha habido Por parte de FIFA A ver Vamos a meter Para ahí un centro Y vamos a ir A la pelotita Y venga Pasa para adelante No sé Si esta la conseguimos liar Está ahí Que está intentando Defender ahí A mi jugador Tenemos aquí Un pase Nada Nos tienen aquí Quitando la pelota Vamos a ver Me tenía marcado Al otro jugador Que se la tenía que pasar Porque un man Podía hacer O sea es que No hay más Pero bueno Se la damos aquí A este Vamos a dar ahí A el otro que está Por delante No te da la pena Otro pasamos Aquí a la parte de la izquierda Vamos a centrar Ahora seguimos a estirar Seguimos haciendo ahí Un poquillo de presión Pero bueno El mundo como digo Chicos Con tranquilidad Vamos a ver Se va a entrar Ahí por la banda A ver Poco a poco Voy a intentar tirar Ahí no hay que dejarle El huevo Me mete por ahí Un tiro Y se va la pelota Fuera del mundo Ahí lo celebra Como tal Lo que sería el portero Que normal O sea que lo celebra El portero Porque vamos A hacer una buena parada Se montaba ahí Rematar de cabeza Que bueno Bien Metemos ahí Pase largo Venga Tampoco a poco Chicos Como digo Hay que intentar jugar Con cabecita Vamos a ver Hay que intentar aguantar Sobre todo el resultado No se han jugado De peligro Como ese De que se quede uno Que pueda rematar De cabeza Y historias Antes digo Los de aguantar Resultados En un gol Nada Es que La realidad Es que no tengo nivel Para esto O sea Tampoco Que no tenga nivel Como en plan De me van a meter Aquí una paliza Pero no tengo nivel Para más O sea Es que realmente Sé que es mi división Tope Y ya lo estoy viendo Que es que poco más podemos hacer Nos mete aquí un gol Con Gray 2-2 Y es que yo creo Que vamos a estar destinados A terminar todos los partidos 2-2 como tal O sea Es que Yo creo que no va a haber En ese sentido más Así que Es lo que hay Pero vamos No creo que consigamos Una victoria O sea Es que como mucho Yo creo que aspiramos Al empate Que se nos líe Y perdamos O sea Ahora mismo No tengo nivel Para ganar En esta división O sea Es que la realidad Pero bueno Y eso Que dentro que cabe Como Dios No tenemos el equipo En plan Bien Porque no tenemos Cien de química Yo creo que si Tuviéramos en ese sentido Mejor equipo Está claro que Que O sea En plan Simplemente yo creo Que con cien de química Podríamos disputar El partido contra esta gente A lo mejor Ganar el estrés 2 O alguna cosa así Pero vamos De momento No digo yo Que no tenemos el nivel En ese sentido Para Para competir Pero bueno Se intenta abrir Aquí por la parte de la izquierda Se intenta agarrar Ahí con su jugador Se va a meter aquí Un pase ahí al medio Y tirito Nos pide un fuera de juego Y al final Están fuera de juego Aquí está Como le ha dado el portero No fuera de juego Pero vamos De tal forma Si Porque al final Ha terminado Dando el portero Pero si que Saca él Y se la había dado el portero Y no hubiera sido fuera de juego Nos habrían dado Corrender Así que nada Metemos ahí un pase Allá al lado Que no nos lleva nada Pues no consigue conectar ahí Lo que sería Mi jugador Y nada Metemos ahí la pierna Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión Y vamos a ver que tal Vamos a intentar tirar Metemos ahí otra de la pierna Vamos a intentar meter aquí Por la parte del medio Seguimos haciendo ahí Un poquillo de presión Vamos a intentar tirar Metemos ahí la pierna Vamos a intentar abrir Por la banda Que nos vuelva a quitar la pelota Nada Un tú me la quita Yo te la quito No sabes que al final El equipo bastante igualado Como tal Ya veis que el partido Va dos dos O sea que Muy igualado Y vamos a ver Necesitamos dar aquí la vuelta Nada No nos conseguimos dar el pase Ahí al delantero Y vamos a seguir Haciendo un poquillo de presión Vamos a ver Se me ha intentado abrir ahí Por la banda Nos mete un pase para adelante Que pitan ahí fuera de juego Que este sí que clarísimamente No como los que me pitan a mí Este sí que estaba claro Que estaba ahí a varios metros Por encima de lo que será de Bueno por delante De lo que será de De la defensa Y bueno Tradicionalmente Iba a dar otro pase a otro Que si no estaba fuera de juego Al anterior del medio Que estaba claro que Estaba en igual En fuera de juego Pero bueno Se me ha hecho un poquillo de presión Se me ha intentado meter Por aquí por la parte del medio No voy a intentar tirar No hay que dejar Que nos tire Pero bueno Nos ha podido Nos ha podido liar una Que flipas Pero es que la defensa no ha llegado Yo digo que los defensas centrales Los tengo muy lentos Y no llegamos con el repliegue O sea es que lo que hay O sea Dejamos al portero En alguna circunstancia Muy solo contra el delantero Y ahora porque Nos estamos enfrentando Contra gente que no es Un nivel super alto A nivel de habilidad Y a nivel de delanteros Tampoco están siendo Muy buenos Los delanteros Pero ahora Con el portero que tenemos Y jugadas así Es que nos la pueden liar Perfectamente O sea Pueden llegar Y nos pueden meter un gol Pero vamos Pero muy 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 fácil Así que nada Y ahí la falta un poco Puede dar mejor el efecto Pero vamos Nos pueden haber metido El 3-2 Y yo nos la derrotamos Ahora perdemos la pelota Y nos meten aquí El 3-2 Uff Pues nada Pues es la que os digo Esta división no es la mía No tengo un nivel Me han metido aquí Porque el FIFA La ha considerado así Pero no estoy Para la división 7 Sí Es lo que hay Otros años Tiene mejor equipo Nos ha metido en la 8 O sea Es que yo creo que Bueno creo que alguna vez No sé si me han metido en la 6 O una cosa así No me acuerdo Creo que Bueno creo Bueno Tampoco años ¿Sabes? Porque el año pasado No sé de qué división partí La verdad No sabría decir Pero vamos Que el caso es que no es mi división O sea El caso es que ahora mismo No tenemos el equipo Tenemos que seguir trabajando en él Y nos estamos llevando 20.000 minutos de derrotas Esta es la realidad Me lleva una victoria De dos empates Y todos los demás Han sido derrotas Derrotas Y derrotas Ahora mismo No tenemos equipo Para competir en esas cosas Porque es la realidad O sea Nos falta química Me falta en ese sentido Tener defensa Sobre todo más rápido Para el tema de repliegue Y es que actualmente La gente tiene unos equipos Que yo no tengo Así que Tengo que poner las pilas Como digo Mejorar el equipo Y hacer algo Pero bueno No hay más chicos O sea Es lo que hay Es lo que hay Otro partido por derrota 3-2 Que al final estamos Están siendo derrotas Solo me ha metido Una paliza Que creo que me ha metido Un 4-0 Todo lo demás Están siendo derrotas Que al final Por una diferencia De un gol Que al final Estamos muy igualados Si este igual Pues están Volta a remontar Si otra vez Iba ganando 2-0 Y otra vez Se terminó perdiendo El anterior 2-2 Y este 3-2 Bueno El anterior no lo he perdido Pero empate Y era que os digo Que el equipo Le falta fondo O sea Esto al final Quiere decir Que la primera parte Lo hacemos muy bien Porque el equipo En ese sentido Tiene fondo Para la primera parte Pero luego ya en la segunda Si perdemos Y demás Eso lo que quiere decir Es que le falta Físico al equipo O sea Porque si en la segunda Pasamos de ir 2-0 En la primera A que nos metan Tres goles en la segunda Está claro Que el problema Es de físico De los jugadores Que no aguanta Las dos partes Así que nada Pero bueno Una pena Como digo Chicos Tenemos por ahí 4.000 monedas Vamos a abrir por aquí Las recompensas Estas de aquí Del este Que algo nos darán A ver si nos dan Por lo menos sobres Aunque sean sobres De jugadores de oro O cualquier cosa de estas Pues desde luego Necesito Todo lo que me puedan dar A nivel de monedas Y más Pero bueno Nos dan 300 monedas Que esto Pues es una miseria Para mí también Los fichajes que están Bocos que me cuesten Una barbaridad Pero bueno Tenemos por aquí Una forma de estar De plantilla Que no la podemos vender Ahora es que todo lo que nos dan Aquí de recompensa Esta es que no se puede vender Esto por lo menos Te sacabas 35 35 monedas Una cosa así Pero bueno Un poco Un poco más A ver Nos pone por aquí A ver si es importante Recompensas Hola fan de FIFA Debido a un problema Que hemos tenido Que añadir Temporalmente Una A ver Que pone por aquí Debido a un problema Hemos tenido que añadir Temporalmente Una única moneda De foot A algunas De las recompensas Posibles De foot Rival Este problema Se solucionará En una futura Actualización del juego Que eliminará La moneda de foot Añadidas A esas recompensas No lo entiendo muy bien O sea En foot En foot Rival O sea No entiendo muy bien Exactamente A que se refieren A ver No sabré decir No sé qué De las recompensas De unas monedas Que han tenido que añadir A ver Si eran las mismas monedas No entiendo a qué se refieren No sé si a lo mejor No puedes tener la opción De coger las recompensas De los sobres Porque se han bugue a los sobres O lo que sea No he entendido muy bien Ahí Que han querido decir Con ese mensaje Pero bueno Como digo chicos Voy a terminar por aquí Lo que será el streaming O sea Me he clasificado La división 7 Que por lo menos No está mal Para empezar No conseguir el clasificatorio 1 Hay que seguir trabajando Sabéis que tenemos 3 días Y 15 horas como tal Para conseguir Lo que sería Conseguir el clasificatorio 1 Que hay que conseguirlo Sí o sí O sea No hay opción A no conseguirlo Y luego En la que os digo Igual Hay que intentar conseguir Sí o sí Clasificarnos Para lo que será Para FUT Champion Que ya veis que de momento Es que vamos Nos queda más de la mitad O sea Vamos más de la mitad Nos queda Que no tenemos ni Ni Vamos nada O sea No tenemos ni 100 puntos Y hay que conseguir 2.000 O sea que todavía Nos queda un montón Para clasificarnos Para FUT Champion Pero bueno Como digo chicos Seguiré ahorrando monedas Seguiré en ese sentido Intentando a ver Si consigo mejorar el equipo Y espero que en próximos Streaming como tal Pues tenga mejor equipo O ya he conseguido Reunir más monedas Y podamos hacer más fichajes Y se nos dé mejor Pero vamos Si desde luego Se ha visto que Juan Battle Sigue más o menos Tenemos ahí un poquillo Más o menos cogido el nivel En el momento Con este equipo No vale Pero lo que sería A nivel de Division Rival Me queda mucho mejor A nivel de táctica Y historia de esta Y adaptarme al juego Que al final es un juego nuevo Y la que os digo Era el primer stream No hay de Division Rival Que de luego No ha sido el mejor de la historia Pero bueno En la que os digo A ver Division 7 No está mal para empezar Pero bueno Está claro que Ya sabes que yo soy muy competitivo Me gusta ganar Y vamos Sobre todo llevarme Esta cantidad de derrotas Flipback Aunque haya sido Por la mínima Que haya sido Un 3-2 Tal Pero Pero muy mal Pero bueno Como digo chicos Termino por aquí Lo que sería el stream Y nos vemos en el siguiente Así que nada Adiós Adiós